Bienvenidos a esta transmisión de West Latinoamérica, hoy estamos de manteles, manteles, manteles largos con el tremendo Darío Peñalosa, déjenme decirles a quién están viendo en estos momentos en pantalla, no solamente es un gran ser humano, una persona que admiro muchísimo yo en lo personal y he tenido la gran fortuna de poder hablar e interactuar con él, esa viene siendo una parte. Él también trabaja con distintos músicos, es de Venezuela y está aquí para el mundo, señores y señoras, ganador de Grammys y autor de este gran libro, como puedes ver tengo muchas notas, porque este libro ya lo leí dos veces. Ahora, este libro se llama Lo humano del audio, más allá de lo técnico a lo teórico. El enlace está arriba, también para las personas que los quieran adquirir y cuando finalicemos esta transmisión vamos a tener una sorpresita. Así que quédense porque va a haber algo muy, pero muy bueno y queremos que aprovechen. Entonces, mira, Darío, primero que todo, preséntate y ahorita voy a hablar de tu libro porque a mí me explotó la cabeza. Y el mundo es mejor porque tú estás aquí y por haber escrito este libro. Pero bueno, preséntate mi tremendo Darío, cuéntanos un poquito de ti. Hola, bueno, buenas noches. Gracias, Mauricio, por el espacio, de verdad, y el tiempo y la dedicación que le has puesto a esto. Súper, súper agradecido, de verdad. Súper agradecido también a César Sockbe, que fue el que nos puso en contacto y dijo, bueno, Darío, tienes que estar ahí y Mauricio te tiene que entrevistar. Y bueno, por supuesto, súper agradecido con él. Y bueno, nada, soy un ingeniero de sonido venezolano. Estudié en Estados Unidos y en Canadá a principios de los 80 y he dedicado mi vida principalmente a la música y paralelamente también al doblaje. Y bueno, como todo ingeniero de sonido, hoy estamos de luto. No puedo, no puedo arrancar este programa y no puedo hacer nada hoy sin homenajear al gran Bruce Sweden, ingeniero de Michael Jackson, Quincy Jones, J-Lo, you name it, cualquiera. Uno de los grandes, uno de las leyendas, uno de los que estableció los patrones y los parámetros por los que la mayoría de los que buscamos levantar la barra y tener altos estándar, esa es una de las personas que lo hizo y que lo estableció. Y vaya mi agradecimiento a toda su labor, a toda su mística, su ética, todo su trabajo. Hoy puse, encontré una foto en donde se ve esa bondad de persona que era, esa bondadosa persona que era. Yo no lo conocí personalmente, pero conozco gente que lo conoció de cerca, de cerca y hablaban de él como un extraordinario ser humano y eso es lo que se escucha cuando uno oye los trabajos de él. Una dedicación y una pasión por el arte. Y yo tengo aquí uno de sus libros. Me los devoré, por supuesto. Increíble. Y es un poco también parte de la inspiración que me llegó para yo hacer un libro. Ah, mira nomás, a ver, cuéntame de eso. Bueno, nada, yo he leído los libros, yo soy muy mal lector, reconozco, pero mis libros de audio me los he tragado así rápidamente. Entonces, cuando yo leí el libro, he descubierto que las biografías es algo que me gusta, que se me da rápido. Entonces, cuando leí el libro de Bruce Whedon, leí el libro de Al Smith, leí el libro de Daniel Lanua, Joe Emmerich, en algún momento pensé, fue así como que una de las cosas que me ayudó a decir, bueno, vamos a hacer un libro, porque lo que yo planteé en ese libro está en esos libros, pero está como que muy entre líneas, ¿no? Por supuesto, ellos tienen una historia musical súper importante porque trabajaron con artistas importantísimos. Y entonces los libros tienen mucha anécdota, muchas técnicas que ellos mismos desarrollaron, o fueron como que los creadores o los impulsores de alguna de esas técnicas, por lo menos Bruce Whedon y Al Smith son de los que trajeron el Decatree a la música pop y a la música y al jazz y a ese tipo de cosas, técnicas de grabación clásicas y contemporáneas han incorporado a otras músicas, ¿no? Porque vienen de grabar big bands y vienen de grabar esas cosas. O sea, Bruce Whedon grababa con uno o dos micrófonos los big bands, al igual que Al Smith y eso. Entonces, son de esas series que me inspiraron un poco para sentarme a poner en blanco y negro ese taller que yo tenía ya tiempo trabajando y dando, ¿no? Sí, y aquí también es una situación de que independientemente de la edad que tengan o el lenguaje o el idioma que hables, es música que ha impactado a todos, a todos. Y tenemos una memoria vinculada con eso, ya sea con Michael Jackson o con Quincy Jones. O sea, es música con la que todos crecimos y no importa tu edad, o sea, lo escuchaste. Así que sí, también, el audio está de luto, así que sí. Pero ahorita que estás hablando de los libros, a ver, cuéntame un poquito, porque también hablaste del jazz. Cuéntame un poquito. A ver, espérame Darío, ahora sí te tengo yo, ahora sí yo te tengo aquí. Oye, aquí, pregunta que quieran hacer, por favor, los invitamos a que la comparten esta transmisión. Aquí ya saben, todos bienvenidos. Mi primera pregunta. Tú sabes la pregunta, yo no las veo. Sí, sí, sí. No estoy viendo. Ok. Y ahí les va. A ver, Darío. Mi primera pregunta. Para ti, ¿qué es la música? Bueno, para mí la música es la que manda en todo esto. Es la que tiene que dominar, es la protagonista de todo el cuento y todos estos plugins y todas estas cosas que nosotros manejamos, trabajamos, estudiamos, nos formamos, la música es la que tiene siempre que ganar. La música, la película, lo que estemos trabajando, el audio, el programa de radio que estemos haciendo, esos son los protagonistas de todo el cuento, para mí. Tenemos que hacer que la gente llore cuando sea una música de llorar o que baile cuando la música sea para bailar, que medite cuando la música sea para meditar, que se ponga triste y nostálgica cuando escuchen un tango. Eso es lo que tiene que pasar. No importa con qué lo hagamos, pero eso es lo que tiene que pasar. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer que pase, en la medida de lo posible. Y aquí hay algo muy interesante, que de nuevo me encantó este libro y se los voy a andar tirando porque tienen que leer este libro. Ahí está. A ver, ¿por qué decidiste escribir un libro hablando de la parte humana del audio? Porque fue un ángulo muy importante y es muy interesante de la manera en la que lo plasmas en el libro. Y yo estoy muy contento de finalmente leer un libro que plasma muchos sentimientos que yo siempre he tenido acerca de la música. Porque no solamente se trata de tu hardware o tu equipo, o sea, obviamente si son importantes, ni tu plugin, ni tu guitarra, la parte humana y la parte emocional y cómo conectarte con esa música. No hay plugin para eso y no hay instrumento para eso. Así que cuéntame un poquito cuál fue la razón por la que decidiste escribir este libro. Mira, bueno, esto comenzó un poco hace, en el 2014 me invitaron a dar unas charlas, ¿no? Y bueno, aparentemente, bueno, la trayectoria que ya yo tenía. Yo decía, bueno, ¿de qué voy a hablar? ¿Cuál es mi fuerte? Yo no siento que yo tenga así como que una característica particular, que es que, bueno, los sonidos míos de violines son especiales o de batería o yo qué sé. Soy un ingeniero que trabaja como los demás. Pero yo siempre me tomé mi carrera muy en serio. Y cuando tenía que hacer un disco de salsa o iba a trabajar un proyecto de salsa, entonces me involucraba en la salsa y buscaba y me informaba. Entonces, toda esa parte de esa filosofía de trabajo hacia... Que yo le ponía la música es la que yo quería como... Bueno, déjame hablar de esto, ¿no? Porque de aparatos, de técnicas, de teorías, hay demasiado escritura, hay demasiado... Y yo vengo de la época de antes de YouTube y antes de Internet, pero ya hay demasiadas cosas sobre eso. Pero muy pocas cosas sobre la persona que maneja todas esas cosas que funcionan. Entonces, yo dije, bueno, déjame hablarlo desde ese lado, ¿no? Y desde esa parte que nos hace ser unos buenos profesionales. Porque tú puedes ser un tipo muy talentoso, ¿ok? Pero si tú eres un imbécil, de nada sirve el talento, ¿ok? Yo puedo ser... Yo puedo tener el mejor equipo del mundo, Pero si yo vengo tristísimo de la calle porque me pasó algo y me siento a mezclar algo o a grabar algo, todo eso se va a transmitir porque el mouse es receptor absolutamente de todas esas cosas. Los faders son receptores de toda esa mala vibra. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que aprender. Entonces, yo quise un poco... En el 2015 empecé a dar clases. Y entonces yo quise... Como empecé a desarrollar toda esta temática y dije, hay que darle énfasis a esto. Empecé a dar estos talleres en Venezuela, en distintas partes. Después, a través de la AES, empecé a dar estos talleres también en América Latina, en distintas partes. Y un día dije, bueno, mira, me invitaron para un congreso en Perú. Dije, bueno, voy a dar el taller aquí y ya voy a buscar otro tema para dar. Y César Lammstein, que es el vicepresidente de la AES en América Latina y que escribió el prólogo... Increíble, nada, para que sepa. Y Jorge Azama, que es el encargado de la AES en Perú, me dijeron, no, ese tema ahora es que tú tienes que trabajarlo. Entonces, no, pero... No, 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 ese tema ahora es que hay que darle. Entonces, me monté un avión, iba para Buenos Aires y en el avión le dije, bueno, nada. Si esto va a ser así, hay que ponerlo en blanco y negro. Y empecé a armar mi estructura de mi libro y empecé a hablar con amigos y compadres que han escrito libros, que saben un poco de la cosa. Y le dije, ajá, ¿qué necesito hacer? ¿Cuáles son las...? Entonces, me fueron dando datos. Y en junio, en julio del año pasado empecé y me puse como meta bautizarlo en el congreso de la AES que iba a ser en Río de Janeiro de este año. Y, bueno, en efecto, el congreso se postergó de... no arrancó, no fue en agosto, sino fue en septiembre. Y ahí lo... Genelec me ayudó a bautizar el libro, me patrocinaron como el bautizo del libro. Muy gentilmente, ¿no? Para mí fue un grandísimo honor que una empresa de ese nivel y de ese calibre y una de las principales del evento y además el mismo evento, la misma... el mismo congreso también, bueno, le dieron mucho espacio al libro. Entonces, para mí eso fue así como que un bautizo por todo lo alto, ¿no? Porque, bueno, para ellos... ellos dicen que esa es como que la filosofía... y hay gran parte de la filosofía del trabajo de Genelec. Que Genelec lo que hace es simplemente cornetas o parlantes, ¿no? Este... pero no, hay toda una filosofía de trabajo detrás de esos parlantes. Y que se resume en un parlante con un micrófono que lo calcula y toda la cosa, pero no es así de sencillo. Hay una cosa de respeto hacia la música y hay toda una cosa de mística y todo eso. que desde los distintos focos del trabajo, no importa si tú eres el que maneja el camión que lleva los equipos de concierto o eres el que aprietas un rack o eres... todas estas cosas tienen que ver con eso. No es solamente para el ingeniero de sonido per se, es para las personas que trabajan en la industria, incluso luminito, todo. Lo hice un poco hacia... enfocado hacia esa área, ¿no? Porque es una carrera... para mí siempre ha sido una carrera seria. Independientemente de que uno se divierta mucho y tiene ya muchos amigos como nosotros que ya somos grandes amigos y jodemos bastante y echamos varillas, echamos bromas. Uno la pasa bien precisamente porque uno pasó de convertir su pasión en su trabajo. en su profesión. Entonces, bueno, mucha gente dice, bueno, porque ustedes son felices. Bueno, no, es como cualquier otro trabajo, lo que pasa es de que... Pero, pero, sí, todos somos felices, pero, pero eso significa hay una seriedad y hay una cosa... hay una responsabilidad para con el arte. Porque nosotros trabajamos el arte de otra persona. Entonces, eso para mí es un peso enorme y es un privilegio grandísimo y ese privilegio, bueno, conlleva muchas cosas, mucho compromiso, ética, mística, poder ser ese vehículo que agarra una grava... un performance y lo lleva a la electrónica, a la tecnología y lo genera un producto consumible, ¿no? Sí. Esa es nuestra responsabilidad. Sí, mira, y ahorita vamos a hablar también de esos detalles porque a cuestión de lo de la seriedad, dices unas cosas que estoy 100% de acuerdo y me dio tanto gusto leerlo, como tienes una idea, pero ahorita vamos a llegar. Para todos los que están en esta transmisión, si tienen preguntas, por favor, háganlas. Aquí, rapidito, tenemos a Julio, a Julio César. Saludos, maestro Darío y a mi estimado Mauricio, un abrazote. Alexander pregunta, ¿creen que con el tiempo la industria musical se pueda automatizar en sus producciones? Es decir, que la música sea creada por inteligencia artificial. Esas son preguntas. No creo, no creo, porque la inteligencia artificial, así sea inteligencia artificial, quien le establece los parámetros a la inteligencia artificial, somos los humanos. Entonces, a menos que nosotros queramos dejar. A ver, hay cosas que sí, hay música que de repente y lamentablemente hay música que parece hecha por una computadora y nadie le dijo a la computadora qué es lo que tenía que hacer. Y hay parámetros y hay plugins, recursos, software que hacen que la cosa funcione sola. Pero ellos no oyen la letra de la canción que está pasando. Por ejemplo, ni la melodía, ni la tonalidad, ni si es mayor o menor, si es triste o es alegre. Ellos están oyendo y descifrando unos beats ahí y es como los programas que hay, hay software especiales y páginas en las que tú mandas el tema y te lo mandan masterizado. Ajá. Tú no puedes masterizar un tango de Piazzolla como puedes masterizar un tema de Michael Jackson, por decirlo. ¿No? O sea, los parámetros son distintos porque hacia donde va el target es distinto. Sí, o sea, está basado en patrones y va haciendo su deducción. Para mí, o sea, yo también voy a meter mi cuchara en eso. Es como el Excel. El Excel puede hacer lo que quiera, siempre y cuando sepas cómo pedírselo. Si tú no se lo sabes pedir, no te va a dar la respuesta. A cuestión de lo de la inteligencia artificial, lo puede basar como que de una manera muy general, pero así como comentas tú, Darío, en ciertas partes de la canción, ciertas palabras, ciertas melodías, subele, bájale, hazlo para enfrente, hazlo para atrás. Y eso, al menos ahorita, no lo puede hacer. Es que estamos volviendo a que los músicos toquen. Sí. O sea, cuando hubo el auge del MIDI, empezó todo el mundo, ¡Dan, da, da! ¡Ay! Los músicos, no, no, ahora los músicos otra vez están volviendo a grabar y se dieron cuenta que el MIDI es un recurso para ayudarme a hacer el demo, para saber cómo va a sonar este arreglo, pero necesito que lo toquen gente. Y aquí también... La batería la tiene que tocar gente. Sí. Y aquí pues también hablando con el MIDI, o sea, le puedes poner los acordes, le puedes poner en la batería, pero le necesitas cambiar la sensibilidad, la dinámica, para que se sienta un poquito más real, porque si no, va todo cuadrado, que el patrón en sí está bien, pero ese elemento como que de movimiento y de dinámica, eso es lo que lo lleva al siguiente nivel, de que yo no estoy diciendo que el MIDI es malo, al contrario. No. Es como cualquier otro instrumento y aprovechalo, porque pues también estamos hablando de ponerle un arreglo de cuerdas, o sea, no le vas a hablar a la sincónica de la ciudad en donde vives para que vayan a costudio y lo toquen. Claro, pero necesitas algo que te toque eso para ver cómo suena el arreglo. Ok, ahí está el MIDI. Ya sabes, ah, ok, me gustó. Oye, no, espérate, aquí esta parte está muy fuerte, vamos a bajar estas, aquí estas notas están mal y te compone, te ayuda a hacer la música. Pero al final, cuentas del camino, la música tiene que ser tocada principalmente por músicos y es lo que está pasando. O sea, Nathan East no va a ser reemplazado. Steve Gatt no va a ser reemplazado. Ok, Bruce Whedon no va a ser reemplazado. Ok, este, y, y, y ahora hay nuevos, yo estoy hablando de unos legendarios, pero ahorita se están formando nuevos músicos con nuevos parámetros. Claro, los músicos de ahora tienen que saber programar, tienen que saber otras cosas más y tal, chévere, pero siguen siendo seres humanos que están haciendo el trabajo. Sí, absolutamente de acuerdo. Eh, Alexander y C, saludos desde Bogotá, que muchas gracias. Eh, Jonathan dice, saludos Darío desde Ecuador e y es Huartes. ¿Hurtes? Ajá, claro. Sí, José también aquí te manda saludos desde Bolivia, siempre es bueno escuchar al gran Darío. Absolutamente. Compartan también la transmisión, si tienen preguntas, por favor, aprovechen, aquí lo tienen en vivo, y en directo. Eh, Dani manda saludos. César, aquí está. También César, aquí comenta, es increíble que estés en un país que pasas por una situación tan difícil y que sigas reinventando y conectando a tanta gente. Ok, quiero hablar de eso. Ahí te va. Ok, entonces, Darío, eh, ¿en dónde vives? En Caracas, Venezuela. Ahora, para que vean de que cuando estás dispuesto a trabajar y a trabajar bien, no importa dónde estés a nivel geográfico ni lo que pasa a tu alrededor. El que sabe trabajar aquí y en China, sabe trabajar. No es en dónde vives, no es en, o sea, porque mucha gente también habla de que, ah, si yo viviera en la ciudad de México, en Nueva York, en Los Ángeles, me estuviera yendo bien y yo me quedo, a ver, ¿dónde estás ahorita y cómo trabajas? Si no estás trabajando bien aquí donde estás, ¿qué te hace pensar si te vas a Nueva York? Automáticamente vas a saber trabajar. Porque eso es esa cuestión de ética y esa cuestión de responsabilidad y esa cuestión de hábitos. Así de que, a ver, cuéntanos un poquito sobre, o sea, qué piensas tú de eso. Porque es que, yo insisto, déjame antes de que contestes, ya está agarrado aire, dejen de pensar de que si estás en un lugar chico, si supieran dónde vivo, te va a sacar cómo es posible que esté saliendo todo esto de un rancho que ni siquiera tenemos Uber, que es donde vivo yo. Así que, no hay que poner excusas. Si te vas a una ciudad grande y no sabes trabajar bien, no vas a saber trabajar mágicamente allá y la excusa, cuando estés allá, va a ser, hay mucha competencia y es una constante de excusas. Pero a ver, mi tremendo Darío, cuéntanos un poquito de eso. A ver, lo que pasa es que es difícil decirlo. ciertamente las condiciones acá no son las mejores. No tengo ni que entrar en detalles. Todas las carencias que hay aquí de moneda, agua, luz, tal, en cualquier momento esto se puede apagar, yo qué sé. Pero, bueno, uno tiene que seguir haciendo las cosas. Yo recuerdo claramente y hasta no hace muchos años compañeros de estudio que me decían ¿y tú vas a seguir con eso de la musiquita? Digo, sí. Para mí este es mi trabajo y con eso y parte y la otra mitad del sueldo de mi esposa levantamos la casa. O sea, no fue solamente con mi sueldo, obviamente. Hay que pensar que te quitaba la mitad de lo tuyo. Exacto. Pero, pero yo siempre he creído en esto, en mi carrera y es mi pasión, es cómo puedo cómo puedo colaborar y yo desde mi esquina, desde mi escritorio y con mi mouse hago país. Hago lo que puedo hacer desde mi, o sea, yo trato de mantener la barra levantada desde mi esquina de mi trabajo. Si yo fuera diseñador gráfico estaría haciéndolo desde el diseño gráfico como por ejemplo lo hace mi hija que no está aquí, está en otro lado, pero ella representa al país de donde ella es ella, desde su esquina con su mouse y mi hijo también en Vancouver haciendo su trabajo como urbanista, pero él lleva su país adentro y él lo está haciendo desde ahí. Entonces, uno de dónde está y de dónde viene y hacia dónde va y con la fuerza que lo puede hacer. Ojo, no todo el mundo tiene esa capacidad de trabajo y eso es algo que también hay que entenderlo. Yo soy un tipo súper optimista y siempre estoy buscando la iniciativa y buscando hacer cosas. Hay gente que es más bien leyback, tranquila, relajada y eso también hace falta porque como me decía mi papá, no todo el mundo puede ir a la velocidad de uno porque si no el mundo ya estaría dando vuelta estaría coleado y se chocaría. Hay gente que tiene que llevar y a mí me tienen que aguantar también a veces y es así. O sea, es parte de todo, ¿no? Pero es lo mío y mientras yo pueda resistir y pueda seguir haciendo las cosas desde aquí las seguiré haciendo. Ahora, ojo, señores y señoras, quiero que absorban lo que acaba de decir porque lo dijiste de una manera y ahora la realidad y lo que sale en el libro estás hablando de distintos conceptos, hábitos, puntualidad, respeto, respeto a la música, buena actitud y también de tener una rutina. Ahí es donde todo lo que acabas de decir ahorita es lo que te hace un profesional. ¿Por qué? Porque el hábito, la rutina es súper absolutamente importante y me gustaría hablar un poquito sobre eso. A ver, en el libro comentas de que tu estudio está en tu casa, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de cuál es tu rutina, qué es lo que tú haces antes de meterte a trabajar y por qué lo haces. Yo estoy 100% de acuerdo con lo que dijiste ahí. Este libro se lo tienen que comprar y les garantizo de que lo van a leer varias veces. Yo del viernes al martes lo leía dos veces y si no me crees y si no me crees, o sea, si le, o sea, para que veas, o sea, no creas de que le puse nada más cosita, de los apuntes, de los apuntes, pero quiero hablar de eso. Bueno, mira, yo... Cuéntanos un poquito de qué es lo que tú haces para prepararte, para meterte a trabajar y por qué lo haces. Yo, bueno, yo cuando vengo a entrar a trabajar acá, mi dormitorio está literalmente del otro lado de esa pared que está ahí. Y ahí está mi dormitorio, pero yo para entrar a trabajar acá, yo me baño, me visto, me calzo, me afeito, trato de peinarme porque la cosa no es tan fácil y vengo a trabajar acá. Como si esto fuera el mejor estudio del mundo que para mí en este momento lo es. Este es el mejor estudio del mundo para mí. Aquí, eso, espérate tiempo, eso, apúntenlo. Ok, disculpa. Continúa. Y luego, esa música que yo voy a trabajar merece un respeto, merece un... Hay una dignidad, hay horas de trabajo en esa música que yo voy a trabajar, horas de composición, horas de arreglo, horas de edición, afinación, grabación, todo eso y yo vengo a mezclarla. Entonces, esas horas yo tengo que darle un respeto, me tengo que sentar recto, no echaba así en la silla, ay, qué fastidio, voy a trabajar esta música. No, porque yo no quisiera que si esa fuera mi música me la trabajaran así. Entonces, yo me pongo hasta zapatos, medio. ¡Es eso! Señores, apunten lo que acaba de decir, absorbe eso, eso es lo que nadie te explica, es eso. Pero, disculpa, continúa, me emociona porque ahorita te voy a contar del porqué me emociona. Es eso, pero tú estás vestido, sí, yo me he visto para trabajar. Absolutamente. Ah, pudiera trabajar en chores, bueno, de repente, pero como tengo un aire acondicionado ahí que frío y tal, y los zancudos y las cosas no trabajan chores. Nada en contra de los chores, pero sí ropa limpia, tal, es la actitud hacia lo que yo voy a trabajar. Y eso funciona para esto si fuera abogado, si fuera lo que sea. Les cuento esta anécdota. La, una amiga, bueno, ya es amiga, que es mi corredora de seguros, es la que me ha llevado a los seguros, un día cerró la oficina por la crisis y tal y se puso a trabajar desde su casa. Y me llama, no, Dari, que estoy trabajando desde la casa y tal, ya tengo tiempo, así, oye, pero me cuesta muchísimo trabajar desde la casa. ¿Por qué? Es que no sé, no arranco. Y era el mediodía y le digo, ¿a qué estás en pijama todavía? ¿Cómo sabes? Bueno, ahí está. El día que vas a trabajar, te vistes. El día que no vas a hacer nada de trabajo, no te vistas, te quedas en pijama y tal, no sé qué. Pero cuando vas a trabajar, te vistes y te pones a trabajar, haces tus llamadas, tus cosas, tus cuadros, tal, lo que sea. Después, te pones tus chancletas, lo que sea, te pones tus chores y vas a la calle a pasear y tal. Pero cuando estás trabajando, estás con actitud de trabajo. Y a la semana me llamó, no tienes idea cómo me ha rendido el tiempo. Claro, porque estás con actitud. No quiere decir que es que yo estoy 24, las 8, 10, 12 horas que esté trabajando aquí, solamente, no veo Facebook, no veo nada. No, por supuesto que sí. Porque eso es parte del trabajo, tomarse un break, romper la rutina. Eso es parte también del trabajo, tomar aire, pararse, yo qué sé, descansar un momento, estirar los brazos, estirar, porque nada, para que te vayas. Ah, paseo el perro, toda la cosa. Darío, esto me lo dijo antes de empezar, pero es el único ingeniero que tiene dos, dos Grammys y dos Óscares. No, un Óscar. Uno y un Óscar, porque su perro se llama Óscar. Que vino primero, además, ¿no? Sí. Pero, a ver, disculpa por interrumpirte, como que en esa parte, pero a mí se me hizo muy chistoso. No, entonces, eso es lo que yo hago, yo me preparo y vengo y trabajo. Ah, hay días que me vengo para acá, los domingos, no me pongo a trabajar. Los domingos vengo para acá a ver mi fútbol americano, a ver los Steelers, por ejemplo, que somos seguidores de los mismos, este, o mi Fórmula 1, lo que sea, y así entro para el estudio, pero no voy a trabajar, o a relajarme, a ver mi idea, lo que sea, y vengo bajo otra actitud. Ahora, para todos los que no la pescaron, lo que acabo de decir también es una enseñanza de vida súper importante y les voy a decir por qué. Vamos a suponer que estás jugando fútbol, no es lo mismo que tú te pongas a jugar fútbol en unos tenis viejos, con unos shorts, y una camisa, no sé, de Coca-Cola, o de lo que tú quieras, a que te pongas a jugar fútbol con el uniforme de la selección nacional de tu país, o de tu equipo favorito, te garantizo, 100% de las veces vas a jugar mejor por la única razón es de que lo estás, o sea, tú empiezas de la cabeza, siempre, y por la razón de que te hice esa pregunta de lo de alistarte y tener respeto, porque yo soy igual y sé de que funciona, y a mí me da mucho gusto de que tú hayas hablado de eso. Yo cuando me pongo a trabajar, me pongo mis pantalones de mezclilla, camisa negra, y a darle. La mayoría de las veces lo voy a hacer, estoy descalzo, pero me gusta estar descalzo en el estudio. Claro, y cuando me tomo mis breaks y me voy al patio, me gusta caminar en la tierra y me gusta sentir la tierra, pero eso es como que algo muy mío, pero a mí no me vas a ver mezclando en pijamas, no me vas a ver haciendo reportes en pijamas, no me vas a hacer, ya no me vas a ver haciendo nada de ese tipo de cosas en pijamas, porque cuando yo me pongo pijamas es para descansar y punto, pero cuando estoy vestido para trabajar, todo empieza desde la cabeza y si ya estás, yo en el momento en el que me pongo esta camisa negra es de que me prenden el switch y ya estamos listos para trabajar y mentalmente eso siempre, siempre ayuda. Ahora, si me estoy relajando y tú me vas a hacer una camisa de fútbol americano que para los que me conocen se han de quedar como que este no tiene más ropa, así es cuando estoy cómodo y quiero relajarme y puedo estar ahí por el mundo con mi camisa de los Steelers que tengo como 12 años con ella, que si la volteas a ver feo yo creo que se rompe, pero son ese tipo de detallitos que son muy importantes y eso es lo que también marca el profesionalismo, porque así como dices tú, Darío, y tienes toda la razón, imagínate de que tú vas a mandarle una mezcla a alguien, ya hablas con él y está en pijamas mezclando tu canción, o sea, no importa, pero importa mucho, o tirado en un sofá, en una cama así con el laptop, ¿no? Sí. O sea, yo no, yo, esa canción o esa grabación merece un respeto y es así, o sea, yo no quisiera, bueno, porque ahora tenemos la comodidad de que mezclamos desde la casa y ahora, bueno, a través de la pandemia, este es mi mundo, o sea, mi mundo no cambió mucho con la pandemia, aunque yo trabajo desde la casa, pero yo todos los días me he visto, en pandemia o no en pandemia, en pandemia al principio todos los días parecían sábados, uno no sabía muy bien qué es lo que era, ¿no? Pero, pero para mí ha sido así igual, para mí todos los días son iguales, los domingos, desde hace algún tiempo trato de no trabajar los domingos, porque me puedo dar ese lujo porque, bueno, no hay mucho trabajo y porque, bueno, como que me sirve para romper y el lunes arranco otra vez con otras energías, porque había un momento en que la cosa era, trabajaba todos los días porque estaba la puerta aquí y entonces como igual me vestía, tal, yo qué sé, ya va, y un día un amigo me dijo, Adrián, este, bueno, no sé qué, me mandas eso mañana, no, el lunes y él tiene el estudio pegado a su casa en el garaje, era el, convirtió ahí y él los domingos no entraba al estudio y yo, bueno, la verdad que tiene razón y entonces empecé a aplicar esa, ok, entonces los domingos es otra actitud, ah, que tengo un viaje o hay, hay trabajo acumulado, ok, entonces hay que trabajar el domingo, hay que trabajar el domingo, o sea, no, eso no, no estoy diciendo que no se haga, pero, pero sí, igual, antes de acostarme, a veces de repente me siento, reviso algo y si tengo el entusiasmo y tengo, trabajo un rato más, ok, pero hay veces que no, estoy muy cansado, que yo qué sé, tengo sueño, no trabajo. Y ahora, mira, y ahorita hablando de vestirte para trabajar, también tocaste un punto muy importante, si no traes ganas de hacerlo o estás cansado, eso no es darle respeto a lo que estés haciendo, sea lo que sea, si estás lavando los platos, si estás, no sé, limpiando la lechuga, si vas a hacer algo, por más insignificante que pienses de que es, hazlo bien, y hazlo con ganas, porque uno también se acostumbra a hacer las cosas a lo flojo y ya, no tendrías tu cama a lo flojo, yo tengo una obsesión compulsiva con tener la cama cuando me despierto, porque así es como voy a iniciar mi día y es por algo muy sencillo de que si yo estoy empezando el día bien, tendiendo mi cama, ya hice la primer tarea bien hecha, luego me lavo los dientes, luego me saco a mis perros a correr, bueno, para afuera, porque no, ya estoy corriendo mucho, anda, anda teniendo cuerpo de cuarentena y es eso, o sea, de empezar a hacer las cosas bien y te acostumbras a hacer las cosas bien y así es como llevas tu día, ahora, si pasa algo durante el día que yo no puedo controlar, yo mínimo sé de que el momento en el que me voy a acostar, me voy a acostar en una cama limpia y en una cama tendida, aunque la voy a extender, pero, o sea, puedo otra vez empezar el día de la manera correcta y son ese tipo de detallitos de que también en el libro hablas de si vas a, o sea, si vas a hacer, no me acuerdo cómo lo llamaste, pero, si vas a hacer algo, pues, o sea, básicamente hacerlo bien, bueno, no lo voy a buscar ahorita, pero también hablas de eso y eso también es muy importante y sí, y esos son los hábitos que te hacen, o sea, uno puede decir que es profesional, pero si yo me subo a tu carro y está todo sucio, cómo puedo decir yo que eres organizado, o sea, y si tú me dices estoy organizado, esto ya no me está cuadrando, o sea, o eres organizado o no lo eres, y ahí es donde está la diferencia entre un profesional. Porque el orden, por ejemplo, sí, ciertamente hay gente que es más ordenada que otra y tal, pero tú en tu escritorio, ¿verdad?, donde trabajas, tienes que tener cierto orden para poder tener ciertas rutinas que son las que te van a permitir tener más tiempo para dedicarle al arte, ok, no es simplemente por hacer el trabajo rutinario, porque la idea no es hacer el trabajo rutinario, la idea es aliviarte el trabajo porque hay un trabajo fastidioso que llamamos como carpintería electrónica, burocracia digital, como tú la quieras llamar, agarrar las carpetas, poner los archivos acá, hacer las copias de seguridad, todo ese tipo de cosas que es medio fastidioso, pero que hay que hacerlo igualito, ¿verdad?, y eso requiere cierto orden, entonces, bueno, siempre pones el agua en el mismo sitio, siempre pones la libreta en el mismo sitio para saber y para ahorrarte tiempo, no es para, a ver, no es para, ah, bueno, entonces en vez de hacerlo en tres horas lo voy a hacer en dos horas, no, es porque entonces ahora de esas tres horas me van a rendir más, voy a tener más tiempo para dedicarle al arte, porque si no, y la otra cosa que es importante es que, por ejemplo, de esa puerta que está ahí para acá no entran los problemas, los problemas se quedan allá afuera, lo mismo pasa en un escenario, para el escenario no entran los problemas, a ver, libre de problemas, para poder hacer su arte bien, porque si el artista, que es el que va a generar la música por la que todos trabajamos, no está bien, empezamos mal, ahí es donde empieza todo, ese que va a tocar la guitarra, si él no está cómodo en su estudio, tocando en una silla cómoda, va a tocar incómodo, entonces yo después voy a estar mezclando una guitarra que está mal tocada, entonces me va a costar más mezclarla, ahora, entonces un poco, todo eso y todo eso tiene que ver con algo que llaman las habilidades blandas, que tiene que ver con cómo nos interrelacionamos con los otros seres humanos, porque no trabajamos solos, yo puedo trabajar solo aquí, tú trabajas solo allá, pero tú a ti, tú dependes del trabajo de otros, y hay momentos en los que volveremos a grabar todos juntos en un estudio, volveremos a juntarnos todos en un escenario, y tenemos que interrelacionarnos, no porque yo haga el sonido del front of the house, mi trabajo es más importante que el de monitores, no, el de monitores puede que sea más importante que el mío, el mío es el más visible, pero el de monitores es más importante, y el de monitores es tan importante como el que conecta los cables, o como el transportista que trajo los instrumentos, a todos nos debemos el mismo respeto y la misma importancia de trabajo, si el que conecta los cables no lo hace bien, y yo estoy allá arriba y se desconecta el bajo y me quedo sin bajo en la mitad del concierto, ¿qué hacemos? Y ahora, entonces, todos los trabajos y esa cosa de la actitud y generar buena vibra es importantísimo, y como les digo, esto lo devuelve siempre, y el fader, este receptor y emisor de buen trabajo, que el músico está tocando y te vea, y te vea bailando la música y dice, ok, la cosa está funcionando, y la gente que me ha visto haciendo conciertos lo sabe, así sea música balada, música pop, yo me lo vacilo y lo bailo y lo disfruto, y eso al músico le genera una buena vibra, a que si se voltea y me ve con el teléfono mandando un mensaje, eso lo mata, lo que a mí me están contratando es para ese concierto, quiero que tomen en cuenta, mira Darío, no te oigo, quiero que tomen en cuenta lo siguiente, no te oigo, no, ahí está, sí, sí me oigo, sí, no te oigo, a ver, a ver, a ver, no, yo sí, tengo audio, a ver, sí, no, aquí sí está tirando audio, a ver, ya va que se me desconectó mi interfaz, ok, a ver, bueno, ahorita en lo que la conectas, si le estamos con la transmisión, tiren likes, hagan sus preguntas, le vamos a contestar a todos, no se nos preocupen, aquí en lo que está conectando Darío, hasta en la mejora familia, sí, ahí está, ¿ya me escuchas? sí, ok, perfecto, algo pasó y se desconectó mi interfaz, sí, miren, quiero que se den cuenta en lo que acaba de decir Darío, y les voy a demostrar ahorita de que todo lo que está diciendo es verdad, mira, Darío, me gustaría que hablaras un poquito sobre la situación, sé que es un poquito personal, pero, pero está en el libro, y esto, la verdad, mis respetos de hacer lo que hiciste, quiero que hablas un poquito sobre la situación que pasó con tu madre y estados en el concierto. Bueno, estaba en una prueba de sonido de un evento que se iba a presentar un disco, y en la prueba de sonido me llamó mi hermana para avisarme que mi mamá había caído en coma, mi mamá se estaba dializando por año y medio, algo así, y bueno, yo le dije a mi hermana, mira, bueno, cuando termine el concierto, porque ya a esta altura, ya yo estaba terminando la prueba de sonido, yo no puedo hacer nada, no puedo abandonar el barco, y no hay nada que yo pueda hacer igual, o sea, yo no soy médico, cuando termine el concierto, voy para allá, no le dije nada a nadie para no llevar esa mala vibra a todo el mundo, me concentré, hice mi mejor esfuerzo, hicimos el concierto, por supuesto, no voy a decir que fue mi mejor concierto, porque yo no lo disfruté como tal, no me pude meter de cabeza en la música, el concierto salió bien, técnicamente, todo sonó chévere, no es que él lo bailé, por suerte estaba dentro de una cabina, entonces no había como que mucho contacto visual, pero el concierto salió bien, terminó y tal, y cuando terminó, le dije al encargado del teatro, le dije, mira, discúlpame con los músicos, porque yo siempre, siempre, siempre voy a hablar con los músicos al final del concierto, porque todos trabajamos en equipo, y fui, le dije, mira, discúlpame con ellos, pero tengo una situación familiar que tengo que atender, y nada, ellos después se enteraron de que era lo que había pasado, porque tampoco les iba a echar a perder el after party de la cosa, ¿no? Y así pasó, y así, y uno dice, bueno, el show debe continuar, o sea, no hay otra, y dos, tres días después de haber enterrado a mi mamá, porque falleció ese fin de semana, me tocó arrancar un festival de música, un tributo a los Beatles, en el que yo hacía main y monitores en un teatro, con 18 músicos, cada uno tocaba dos canciones, había una banda fija, de los mejores músicos del país, y yo dije, bueno, nada, esto es un reto, no es fácil, porque necesito un nivel de concentración altísimo, pero dije, bueno, voy a ver si sirvo para esto, esto es una prueba que me mandó el Chibú, para ver si yo sirvo definitivamente para esto, no, y yo tenía que 45 años, eso fue hace 15 años exactamente, 15 años exactamente hoy, fue ese concierto, exactamente, ese concierto fue, sí, porque mi mamá falleció el 21 de noviembre, el 12 de noviembre, o sea, un día prácticamente como hoy en estos días, pues, hace 15 años, y me acuerdo que el director de la banda, un amigo mío, Guillermo Carrasco, me dijo, ¿puedes con esto? Y le dije, sí, yo puedo con esto, ok, y entiendo perfectamente si no puedes con esto, le dije, no, yo puedo con esto, ok, y me costó, pero lo hice, y me apreté los pantalones, y me concentré en mi trabajo, y por eso uno tiene que ser un profesional, ok, saber cuándo separar las cosas, hay trabajos peores que el de nosotros, ok, uno piensa que el trabajo de uno es sacrificado, hay peores, hay trabajos peores, los aviadores están montados en un avión y no pueden hacer absolutamente nada montado en un avión, ok, eh, qué sé yo. Ahora, quiero que les quede muy en claro de que lo que acaba de comentar hace ratito de que de la puerta para acá no hay problema, ahí es donde lo demuestra, y quiero que se den cuenta también de que para que vean de que no le está diciendo nada más por decirlo, o nada más por escribirlo, son cosas que en realidad Darío hace, y mis respetos para tu madre, hizo a un muy buen hombre, que trabaja de maneras profesionales, y sabe cuándo fajarse los pantalones para seguir sacando el trabajo y considerando a los demás, porque esa decisión que tú tomaste no es nada fácil, así que pues, un abrazo a tu mamá también por eso, porque de nuevo, ahí es donde te das cuenta, y no son situaciones fáciles, pero, o sea, ahí está, o sea, yo la verdad, de ser sincero, no sé qué hubiera hecho, y sí, quiero que manden corazoncitos aquí para la mamá de Darío, y sí, para que vean, para que vean, pero mira, a ver Darío, también aquí me gustaría aquí contestar unas preguntas, hagan las preguntas, a poner buena la plática, como se están dando cuenta, Dani dice, las emociones del ser humano jamás serán igualados por inteligencia artificial, dan muchos corazoncitos, gracias a todos, hay que mandar buena vibra, claro, sí, Alexander dice, excelente respuesta a lo de la, la, el AI, Alexander dice, para mí la respuesta es que en la música es del alma y no hay PC que logre simular un alma, absolutamente, y es lo que haces a través de un instrumento, o a través de tus mezclas, o a través de utilizar un color, o a través de cómo cocinas, ahorita vamos a hablar de la cocina, porque por la culpa de Darío, quiero comer arepas, es toda tu culpa, es toda tu culpa, aquí donde vivo no hay arepas, o sea, bueno, pero harina pan debe conseguir ahí donde tú vives, sí, pero pues no es lo mismo comer una arepa venezolana, hecha pan ah bueno, claro, sí, pues comer tacos del taco bel, o sea, claro, claro, exacto, exacto, sí, así que también vamos a hablar sobre la importancia de la cocina con las mezclas, y sí, así que ahorita vamos a llegar a eso, porque eso también es algo que lo que quiero hablar, porque si yo he identificado dos cosas de ingenieros buenos, es lo siguiente, saben cocinar, y siempre tienen calcetines o calcetas súper raras, es más, enseña tus calcetines, para que veas, te digo, tiene amarillo, oíste, no, vayas a pensar, los ingenieros buenos saben cocinar y nunca, o sea, quiero que de ahora en adelante les vean los calcetines a los ingenieros que admiras y te vas a dar cuenta que todos, o sea, no se pueden poner calcetines normales, yo utilizo calcetines blancos, yo me los combino con la camisa, yo me los combino con la camisa, tampoco es que haya amarillo, todo tiene un sentido, no, todo tiene un sentido, hay una armonía, imagínate tú con esta cara de loco y encima me vistiera sin armonía, ya va demasiado, demasiado fuerte, y es más, sabes que también Darío, aprovechando, a ver, quiero que les digas la sorpresita que nos vamos a aventar aquí, cuéntales, cuéntales a la gente qué es lo que, qué dinámica vamos a hacer aquí, bueno, a ver, hay dos rifas, hacemos las dos o una, las dos, a ver, las dos, las dos, las dos, las dos, las dos, estamos de acuerdo, tiene el corazoncito, sobrevivimos, mira, sobrevivimos, sobrevivimos el viernes 13 del 2020, o sea, que, exacto, ok, una sorpresa es, vamos a rifar un libro, ok, en versión electrónica, ok, eh, tenemos que, ahí tenemos, ahí tenemos que inventar un cuento ahí, una pregunta, y por correo electrónico, después se le manda el libro, y, y, y la, y la, y la segunda es, una hora de zoom conmigo, para que me pregunten de lo que sea, desde el champú para abajo, ok, ahí está, entonces, eso, ahorita les vamos a decir, eh, en qué consiste la rifa, porque sinceramente, ninguno de los dos sabemos, así que ahorita, a ver qué se nos ocurre, ok, pero sí, así que, se tiene que quedar en la transmisión, y va a ser en parte, de una de las preguntas, o de las respuestas, y así es como se van a ganar la rifa, ok, exacto, así que sí, vamos a seguirle, prevenidos, eh, así que pues abusados, y pongan atención, eh, bueno, vamos a ver aquí más preguntas, Jeff dice, eh, ya trabajamos con inteligencia artificial, solo que nosotros plasmamos la intención de crear, eh, en algunas herramientas, absolutamente, eh, Gabriela, eh, de León, Darío Bravo, grandísimo ser, y profesional. Gracias, Gabriela. Eh, esa es un, esa es un motor increíble, esa mujer, ¿oíste? Estaba hablando con ella, antes de empezar la transmisión. Sí, 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 es, wow, Gabriela la admiro muchísimo, muchísimo, chispi. Sí, sí, sí. Así que pues un abrazo, Gabriela, tremenda baterista. O sea, y tiene una actitud increíble, tan buena vibra. Sí, sí, excelente. Cada vez que hablo con ella, yo aprendo, y, o sea, se le nota que tiene una chispi, tiene una... Sí, no, no, es un motor increíble, increíble. Y hay, déjame decirte, con Gabriela, eh, hay varias mujeres latinoamericanas, algunas ya estudiaron, algunas ya se graduaron, otras están estudiando, pero viene un movimiento femenino importantísimo en la ingeniería de sonido. Sí. Y eso me alegra muchísimo porque esto es una cosa para todos. Y, ¿sabes qué es lo que se me hace tan muy curioso de Gabriela? Y esto se lo respeto mucho. Curso en el que estoy, está ahí. Constantemente está aprendiendo. Y eso la gente se da cuenta. Claro. Ajá. Así que pues un abrazo por Gabriela, en el estarse el no sangre de ellos ahorita. Pero bueno, Anthony dice, los tiempos de demanda, los tiempos demandan un renacimiento en la industria musical. ¿Tú cómo la ves? Lo que pregunta Anthony. ¿Tú crees de que va a haber un renacimiento en la industria musical? Espero. Ok, en un mundo perfecto, ¿cuál fue ese renacimiento? Así, Darío lo dijo, se lo tiró al universo. ¿Cómo sería ese renacimiento? Bueno, que pensemos más en que estamos haciendo música para la gente. Y que el mensaje, el mensaje, además, bueno, lo digo por ahí, los géneros que más plata hacen, los géneros que más plata están manejando, no necesariamente son los más humanos. O sea, agredir a las mujeres no es una de las cosas. Tú puedes ser lo que tú quieras, pero, o sea, el machismo es una cosa que no tiene mucho sentido hoy día. O sea, ya basta. y todos tenemos una mamá, tenemos una hermana, una abuela, una tía, una vecina querida y vamos a tener una suegra y una cuñada. Entonces, la agresión femenina, yo creo que ya, o sea, ya, por el amor de Dios, no puede ser eso un punto de venta y la gente tiene que dejar de comprar eso porque también el problema es ese, que la gente lo compra. Ahora, también aquí hablando sobre eso en específico, eso no es nada nuevo, o no piensen de que es por género X. Eso siempre ha estado. Exacto. Así que no piensen de que es como que algo nada más de ahorita. Ajá. No, o sea, eso, eso no es. O sea, si escuchas el rock de los dos mil, de los noventas, de los ochentas. Claro, claro. no es nada nuevo, pero, o sea, recuerden también de que la música, el pop y la cultura siempre es un reflejo de la sociedad. cuando nosotros perdemos, perdemos la importancia de la educación y del arte y ya no la valoramos, es cuando llegamos a esos puntos. el momento en el que una sociedad no valora el arte, o sea, el arte que tú quieras, sea culinaria, sea poesía, sean libros, sea música, sean pinturas, sea lo que sea, el momento en que una sociedad le pierde ese valor, o sea, la misma sociedad se va a la perdición y esto es algo que constantemente está pasando. Claro. Sí, al menos yo, a cuestión de lo del renacimiento de la industria, opino lo mismo, debemos de hacer canciones para la gente, tienen que hacer canciones que en realidad sientes, no que pretende serlo, porque la gente no es tonta y la gente se da cuenta. A mí me encantaría otra vez de que llegáramos a mensajes no fuertes, pero que te hagan sentir algo. O sea, no me importa lo que sea, o sea, a mí me gusta de todo tipo de música, cuando te digo de todo tipo de música, estamos hablando desde metal a cumbias, a reggaetón, a huasca, a corridos, o sea, yo sí te escucho de todo. Menos sinfónica, porque tengo unos detalles ahí con la sinfónica, no de que no me guste, pero se me hace música muy intensa y que no me puedo concentrar. O sea, para mí, la música clásica y la sinfónica, es una explosión de colores en mi cabeza de que es mucho para mí. O sea, me encanta, pero es mucho para mí y me empieza a incomodar y no la puedo disfrutar. Pero son ese tipo de detallitos y miren, con tanta tecnología, no hay razón del por qué hacer malas mezclas. Si estudias, lo puedes hacer muy bien, pero tenemos que llegar otra vez al punto de escribir buenas canciones, de conectar con la gente y eso lo puedes captar con un teléfono celular. Una canción buena es una canción buena, una canción mala no la vas a hacer sonar bien, o sea, no se va a hacer en una canción buena si la grabas en los mejores estudios del mundo. Eso no es. Así que sí, al menos yo la veo así, mi tremendo Dario. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Ok, aquí el tremendo William dice, saludos desde Colombia. Javier dice, ¿cuál es el mejor consejo para mezclar? A ver, Darío, toda tuya. ¿Cuál es el mejor consejo para mezclar? Sí. Wow, muchos, pero el primero es trabajar un volumen decente para cuidarte los oídos. ¿En qué volumen trabajas tú? Y está en el libro. Está muy bueno el libro, en serio, vale la pena. 73. ¿Y por qué lo haces así? Bueno, si no era los 59 años no escucharía ya nada. Desde siempre, trabajo. Subo como 85, chequeo algo un momentico, luego oigo va y vuelvo y bajo. O sea, lo disfruto un momento 85, pero no oigo el tema completo 85, a menos que ya voy a cerrar el día y no voy a trabajar más, por ejemplo. Sí, o sea, tu herramienta más importante va a ser cuál, Darío, para todos los que están en la audiencia. Los oídos. Y esos pelitos que están ahí, los que se mueren ya no vuelven a nacer. Entonces, los oídos tenemos que cuidárnoslos muchísimo, muchísimo. Esa es nuestra herramienta de trabajo. Porque no es como los lentes que yo dejo de ver y entonces me pongo unos lentes intraoculares y me sale catarata, me operan y me ponen unos lentes intraoculares y vuelvo a ver. No, el oído no. Porque los implantes que están haciendo no son para una audición de calidad todavía como para trabajar con respecto a eso. Sí sirven para poder escuchar, entender el lenguaje, el habla, reconocer un trueno, ese tipo de cosas, pero no es para el fino detalle que nosotros necesitamos. Y mi tremendo Darío, te quiero, te estimo, te respeto, pero dejen de utilizar esos chicharitos que trae Darío, no los usen. Claro. Son súper peligrosos esos, y más para los niños, no dejes los huesitos, utilicen esos. Sí, los huesitos. Sí, son, no, cuiden los oídos. William dice, excelentes consejos de estar con la actitud correcta desde la vestimenta. Aaron dice, esa actitud y pasión por la música y como lo dice, el respeto que merece cada producción, absolutamente, en serio, el libro está increíble, lo tienen que leer. John dice, la actitud es todo, y pues quédense aquí, se ganan el libro y una hora de charla de Zoom con Darío. No es lo mismo decir una hora con Darío que una hora con la charla. Exacto, vamos a aclarar la foto. Sí, sí, estamos en cuarentena y pues ahorita, bueno, total. Exacto. John dice aquí, disposición para el trabajo, absolutamente. César dice aquí, a mí me gustó la parte donde dijo que tenías que tener una buena silla y el 4x4. Ok, vamos a hablar de eso. Ok, Darío, háblanos de la importancia de una silla y la comodidad y a qué te refieres con el 4x4. Bueno, lo de la silla, a ver, es una inversión en algún momento que uno tiene que hacer, pero digamos que no hay el presupuesto para una buena silla, una silla costosa, uno tiene que buscar un sitio donde uno esté cómodo, porque si uno está incómodo, así sea en un concierto, ¿verdad? Vas a dejar de hacer algo porque estás incómodo, vas a dejar de hacer una automatización, ay, porque estoy incómodo y me duele la espalda, entonces es esa frasecita que tenía que subir puede ser la diferencia de que el mensaje llegue o no llegue, o esa subida de fader que no hice porque estoy lejos de la consola, porque estoy incómodo, porque estoy parado de otra manera, dejó de entenderse la frase o ese solo de guitarra o eso. Entonces la comodidad es vital porque eso te traslada a la música, a lo que estamos haciendo, ¿ok? Y es una, nosotros decimos pistolada, es una cosa muy, muy chiquita, muy insignificante, pero puede ser importante a la hora de trabajar el arte, ¿ok? Y el 4x4 es un cuento, a mí me gusta usar esa cifra, no tiene nada que ver con las camionetas, con los jeeps y eso, ni con la métrica musical, tiene que ver con, y aquí lo tengo casualmente, con este libro que está aquí, que se llama ¿Cómo escuchar la música? de Aaron Copland. Aaron Copland, que es un compositor, define que los elementos de la música más importantes son cuatro elementos, el ritmo, la armonía, la melodía y el timbre que eso genera, ¿ok? Esos cuatro elementos de la música, que no en ese orden tienen importancia, yo, a mí me gusta llevarlos a la máxima expresión en los cuatro elementos que para mí son importantes del audio y esos, también, sin orden específico, son el rango dinámico, la respuesta de frecuencia, la distribución en el estéreo o en el surround, en lo que hagamos y los planos, qué tan lejos, qué tan cerca. Nosotros tenemos que llevar los cuatro elementos de la música a la máxima expresión de los cuatro elementos del audio, no importa si lo vamos a escuchar en estos huesitos o lo vamos a escuchar en unas cornetotas, nosotros vamos a trabajar para el que los va a escuchar en unas cornetotas, en unos parlantes grandísimos, en los mejores parlantes, en unos jenelecos, lo que sea, ¿ok? No sabemos en qué sistema lo van a escuchar, no sabemos qué día van a poner esa canción en un teatro para ambiente musical, para un concierto, ¿ok? Nunca lo sabemos. Entonces, para ese sistema tenemos que trabajar o para la gente que tiene audífonos de 50 dólares o la gente que tiene audífonos de 1,500 dólares. Ya sabes. Exacto. Me leíste la mente, me leíste la mente. Exactamente, para allá iba. Exactamente. 1,455. Bueno, entonces, uno tiene que pensar en trabajar en el mayor rango dinámico dentro de los parámetros de rango dinámico, ¿ok? Pero usar el rango dinámico, usar la respuesta de frecuencia máxima que podamos. No necesariamente, y ahí no quiero decir que es que todo tiene que sonar brillante y todo tiene que estar en el grave. No. John Mayer, que es un producto que uno pudiera decir que no es brillante, tiene agudos y tiene brillo suavecito, pero lo tiene. Si tú lo oyes con detenimiento, lo tiene. Y llega hasta abajo, ok. Y la distribución estéreo, bueno, mantener el equilibrio de que no todo tiene que estar de un solo lado, no todo tiene que estar en el centro. Tenemos una espacialidad suficiente donde cabe todo, en donde todo debemos distribuirlo equilibradamente. Entonces, y los planos adelante, atrás, nos ayudan a poner espacio y que quepa todos los músicos dentro de la cosa. Y César me acaba de mandar WhatsApp diciendo qué mala reputación tiene. Un abrazo al César, un abrazo al César. Sí, por favor. Ok, a ver, aquí el tremendo Alexander Bonilla pregunta, soy recién ingresado de producción musical, es un técnico laboral, cómo puedo empezar a ingresar al medio, tengo 30 años y tuve la oportunidad de estudiar, pero la industria hoy en día es bastante competitivo, ¿qué tips podrías darme, maestro Darío? Yo te voy a dar un tip así rapidito, competencia en todas partes, en todas las industrias. Ok, ahora sí, dale Darío. El tip es no tengas miedo. No es el éxito. No le tengas miedo a nada y siempre cree en lo que tú vas a hacer, hay que ser auténtico, eso es fundamental, fundamental, porque las costuras en algún momento salen y se ven, entonces hay que ser auténtico, o sea, cree en, trabaja el estilo de música con el que tú te sientas cómodo, con el que tú conozcas, la farsantería es algo negativo, o sea, uno cree que puede estar engañando a alguien, mentira, en algún momento se va a dar cuenta la gente, entonces trabaja la música que tú conoces, no la conoces, te gusta, bueno, conócela, y eso es un punto de partida, y hay una cosa importante, que es una responsabilidad que tenemos todos con nuestras identidades y nuestras propias músicas, nosotros somos los representantes de las músicas de la región donde estamos, Colombia, Ecuador, México, lo que sea, pero, no porque nosotros no la escuchemos todo el día en el carro cuando salgamos a caminar, quiere decir que no la conozca, para ti haber aprendido una ranchera, cómo trabajarla, no te costó casi nada, porque tú sin querer escuchabas ranchera, o yo escuchaba salsa, y escuchaba música afrovenezolana, no me costó mucho aprenderlo, y es un compromiso que uno tiene porque las generaciones nuevas, como Gabriela, por ejemplo, son las encargadas de la música que está empezando a surgir de raíz tradicional de cada país, y ella es la que tiene que defender a esa música, las nuevas generaciones, no esperen que los viejos defiendan las cosas viejas, perdón, porque algo que tiene la música es la música, no se puede defender sola, nosotros tenemos que ayudar a la música a defenderse de la agresión, es así, es así, y hay un capitulito ahí que yo, yo, con una frase que me gusta usar mucho que es agradar y no agredir, entonces, ese agradar tiene que ver con servirle a la música, es como cuando uno le sirve a tu novia, a tu esposa, no, 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 a la de ellos, a la de ellos, no a la mía, exacto, claro, a la de cada uno, exacto, este, y el agredir, el agredir, me refiero siempre es a eso, cuando uno interviene, uno procesa, sin ser responsable con lo que está haciendo, uno está agrediendo, cuando uno se sienta a trabajar de mal humor, estás agrediendo a la música, cuando tú estás enchancletado, estás en, sin ganas de venir y estás todo sudado y te pones a trabajar, estás agrediendo al arte y al arte no se le debe agredir, se le debe agradar. Enamora a la musa, la musa nunca llega sola, tienes que enamorar constantemente. Claro, claro, es así, es así. Y ahora, estás hablando ahorita de lo de la música con la que crecimos y si tienes un capítulo y hablas sobre que lo tenemos con la, o sea, nuestro ADN, de que quizás no hemos trabajado ese tipo de música, pero miren, o sea, yo soy norteño de México, me gusta el rock, pero yo escuché banda toda mi vida y yo sé cómo suena y eso también lo tenemos que utilizar para poder plasmarlo, respetando el género y también metiéndole una fusión nueva y algo frasco de parte de tu identidad, porque también es importante romper las reglas, pero para poder romperlas necesitas saber las reglas. Exactamente. No es nada más como que así. Yo tuve la gran fortuna de trabajar en una canción venezolana, había instrumentos que en mi vida los había escuchado y lo disfruté de una manera increíble y yo me estaba imaginando los paisajes, me estaba imaginando distintas cosas, la comida, me estaba curando las arepas, quiero arepas. Así que pues para mí como mexicano dándole mi interpretación a algo que sinceramente es la primera vez de que había escuchado ese tipo de música con esa instrumentación, para mí me abrió el mundo de una manera increíble, pero en mi caso yo no me puse a buscar música de referencia porque le quería dar como que mi interpretación. Así que yo típicamente cuando trabajo géneros que no conozco, me gusta primero hacerlo así de esa manera, como que a ver, ¿qué me está diciendo la música y yo le voy a dar lo que yo pienso que me está pidiendo? Y pues ya hablas con el cliente y pues ya lo cuadran si se tiene que cambiar y pues va mal, pues nada más se arregla pero no pasa nada. Pero sí, o sea, fue algo muy, muy bonito. El tema se llama Venezonalidad, muy, muy buena. Pues también un abrazo y esa fue mi, fue algo muy bonito para mí. Tu contribución al acervo venezolano. Sí, o sea, y tengo la gran fortuna de conocer a gente de Venezuela, gente de lo más amable y les tengo un gran respeto y pues gracias también a esto de lo de West Latinoamérica he tenido la gran fortuna de conocer a personas como tú, Darío, gente de otros países con otras culturas, con otras comidas, con otras maneras de pensar y para mí eso es algo muy bonito que yo he aprendido aquí en West Latinoamérica, la verdad, y les quiero dar las gracias a todos y a cada uno de ustedes por darme la oportunidad de aprender de la cultura de ustedes, o sea, aprender palabras, modismos de otros países, o sea, es increíble para mí. Claro. Pero sí, nada más les quería dar las gracias así, como que la parte humana de West Latinoamérica. Pero bueno, aquí está JC Campos, saludos a mi buen Mau y saludos al maestro Darío, un abrazo al tremendo JC Campos, una persona que también respeto mucho, un abrazo, espero que estés bien, campeón. Ontel Otoniel, disculpa, esto está interesante, qué buena plática, campeón, haz preguntas, aprovechen, aprovechen, aprovechen. Ángel dice, brutal, Digipro Bolivia dice, JC Campos aquí comenta, ¿qué opiniones les mereces que ahora al reggaetón se llama pop en las plataformas de música? ¿Qué opinas de que ahora al reggaetón es el pop de ahora? Es que sí, sí es cierto. Sí, bueno, el pop tiene que ver con popular, lo que pasa es que es lo mismo que pasa con lo urbano, ya va. Cuando hablamos de música urbana, pero entonces el pop no era urbano, o sea, lo que hace James Taylor no es urbano, también es urbano, o sea, es tratar de llevarlo a otro lado porque resulta que esa etiqueta no le sirvió o se rayó esa etiqueta, entonces vamos a meterla en otra etiqueta, ¿no? Y entonces es la cuestión de etiquetar las músicas y cuando tú tienes fusiones, puedes decir, ajá, James Taylor es jazz o es pop, o es que ¿dónde ponemos a Steele y Dan? ¿o dónde ponemos a ese tipo de artistas, no? Entonces, las etiquetas para mí me parecen súper antipáticas, pero entiendo que tienen que tenerlas. Pero tiene que ver algo como con mercadeo, o sea, es eso, vamos a crear el género urbano. ¿de dónde salió ese género urbano? Entonces, ahora no le sirve el género urbano. Pues que la salsa era el urbano de antes, la música peligrosa, la salsa, y yo no sabía. ¿Y los boleros? O sea, ¿y los boleros de dónde? Más urbano que los boleros y que le toquen una serenata. Sí. A ver. Sí, o sea, a cuestiones de calificar, bueno, de decir, esta música es rock progresivo con espíritu de los ochentas, pero suena moderno. A mí, a mí en lo personal, se me hace un poquito chistoso. Claro, claro, porque hay un género. Sí. Aquí, aquí, aquí se hablaba en un momento de, de, cuando empezó el movimiento de la música venezolana contemporánea y entonces lo llamaban neo-folclor. Ya va. Estamos, son dos términos antagónicos, o sea, espérate un momento. Neo-folclor, ¿de qué me estás hablando? Entonces, bueno, finalmente en las radios declinaron de usar el término, por mucho tiempo lo usaron. Este, ¿qué es un folclor contemporáneo? Sí, bueno, un folclor hecho ahora, de raíces tradicionales, bueno, es lo mismo, o sea, es buscar una etiqueta y las etiquetas son antipáticas. Pero es para la facilidad de la gente, o sea, tú como artista, claro, enfócate en ser artista, un artista no puede decir soy artista o pretender que es artista, o lo eres o no lo eres, así de sencillo. Claro, porque el problema es que muchos artistas primero piensan en la etiqueta de la música que van a tener antes de haber hecho la música y quieren pertenecer a algo antes de ser parte de eso y ahí empezamos a trabajar ahí es donde la cosa no es auténtica. Y a mí algo que me vuelve loco en este 2020 es de que hay muchos músicos de que piensan de que lo que necesitan es mercadotecnia y yo, no necesita hacer buenas canciones. Ah, pero es que no van a escuchar. Sí, hay mucha competencia como cualquier otra industria, pero lo bueno siempre sale a la luz. Y dura. Sí, exacto. O sea, si lo vemos como que a detalle de técnica, a mí me encanta dar el ejemplo de Bob Dylan. Bob Dylan cantaba horrible, yo no se le entendía nada, pero está muy fuerte el mensaje que estaba dando. Y como músico no era como que un músico muy técnico, no, o sea, facilito, cantado no muy bien, pero tú lo escuchabas y sabías automáticamente es Bob Dylan, porque Bob Dylan era auténtico. Y eso es lo que tenemos que hacer, o sea, dejen de querer seguir las tendencias, dejen de querer seguir la fama mañana, pónganse a trabajar, hagan cosas que tú sientas y sale la luz, o sea, ponte a trabajar como cualquier otra persona y va a avanzar. Pero si estás buscando el estar en la tendencia, el momento en el que tú estás buscando estar en la tendencia y ya vas tarde, o sea, en automático. Exacto. Y no seas una copia de una copia de una copia, haces tú. Claro. ¿Qué piensas tú de eso, Darío? Bueno, eso es, lo que pasa es que la gente las, ahí viene la confusión, ¿qué es tu referencia? ¿Ok? ¿Qué es tu inspiración? ¿En qué te inspiraste para esto y qué quieres ser tú? A tener una voz propia. La voz propia nunca es propia porque es una fusión de todas esas referencias. ¿Ok? Entonces, no te vas a parecer a, o quieres ser como John Mayer con, no sé, Eric Clapton. Bueno, espérate, es más o menos lo mismo. De repente uno es un poco más melódico que el otro, uno es más blues, depende de cuál Eric Clapton y depende de cuál John Mayer quiere hacer. Pero John Mayer se fijaba en Eric Clapton, por ejemplo, hasta que encontró su propia voz y encontró su propio estilo y ahí se fue desarrollando. Entonces, siempre hay una referencia de la que después tienes que despegarte, ¿no? Es parte de eso. Sí, definitivamente. Aquí, Otoniel, sí siento tu nombre mal, disculpa, Otoniel, Baltazar, disculpa. aquí te hace una pregunta, ¿qué recomiendas para grabar voces? Me refiero al cantante y al productor, ¿cómo hacer una grabación de voces correctamente? Uy, hasta que vas a contestar. Suéltala. Un micrófono y un preamplificador. ¿Y? Y que estén de buenas, que tengan una buena canción. Eso es lo importante y que tengas la emoción y que estés bien, que no estés pendiente del micrófono, estés pendiente de cantar. Ahora, cuento un poquito ahorita, de hecho, esta, bueno, Baltazar, me acomodaste para una muy buena anécdota de Darío. Cuéntanos un poquito sobre la actriz con la que estabas trabajando en la cual llegó el marido. Ahí, o sea, ahí me acomodaste, pero o sea, me puse el centro. Bueno, eso fue un día que estábamos grabando y con una actriz, actriz cantante y era tarde en la noche, era un turno nocturno, digamos, en el estudio y llegó el marido muy celoso a ver con qué chavales por usar un término de ustedes, con qué carajitos estaba ella grabando, ¿no? Y quiénes eran estos muchachitos con los que ella estaba grabando. Muy en tono celoso, ¿no? Para ella fue súper avergonzante, fue una cosa que se sintió muy, muy mal y fue algo súper fuerte y después que tuvieron la discusión él se fue y ella se quedó muy mal y nosotros le dimos, bueno, mira, si querés cancelamos la pauta y seguimos mañana, tranquila, no, 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 vamos a aprovechar y tal, ponme ahí a grabar y en dos pasadas o tres pasadas grabó dos o tres canciones melancólicas de una vez, ¿ok? Y ella usó su capacidad artística como actriz, hizo todo encima en la canción y creo que las dos fueron en una pasada, hizo dos o tres canciones así de una sola pasada y quedaron plasmadas bellísimas, espectaculares y la emoción quedó ahí entonces un poco un poco es eso que yo lo hablo en el libro referente a otra cosa pero es parte de hacer como en el Aikido, ¿no? Que tú en el Aikido usas la fuerza del enemigo y los movimientos del enemigo para usarlos en su contra entonces ella agarró esa rabieta que tenía y esa y se la puso ese mal momento y esa melancolía que necesitaba se la impulso se la puso a la canción y a su interpretación y salió algo mucho mejor de lo de que si yo hubiera venido de cantar normalmente, ¿no? Entonces diríamos que si el esposo quiso hacer una gracia le salió una morisqueta. Y es eso para eso no hay plugin para eso no hay manera de editarlo y eso ahí es donde está la clave o sea sacar el sentimiento y esa interpretación para poder aterrizar el mensaje y sí o sea esa historia se me hizo muy interesante porque tiene mucho sentido y sí así que mi tremendo Baltazar esa es la clave y es para todos de tener una buena toma o sea recuerden de que al momento en el que estamos grabando lo único que estamos haciendo es de que estamos tratando de capturar magia y es eso independientemente del equipo y uno tiene que ser transparente completamente transparente yo tengo yo a ver algo lo he aprendido pero cuando tú lo ves lo terminas de aprender más y tengo un gran colega Vladimir Quintero que oye para mí es uno de los mejores ingenieros de grabación que existe no por sus capacidades técnicas que son extraordinarias no porque tenga los mejores micrófonos del universo no es porque es el tipo que yo he visto con mejor actitud a la hora de grabar es el tipo más serio más transparente él no existe y él está pendiente de todo lo que está pasando y si ella se equivoca en alguna cosa lo anota en una parte y eso es lo que nosotros tenemos que hacer simplemente un vehículo para que eso suceda y Vladimir para mí siempre ha sido un ejemplo y hasta que yo no lo vi en él que no me vi reflejado en muchas cosas y dije esta es la clave esto es lo que tiene que ser un ingeniero de grabación un tipo que no se sienta que esté ahí cuando hay un productor y un artista ya hay una comunicación en la que uno tiene que ni existir ni opinar a menos que le pregunten a menos que haya la confianza de resto ser transparente y eso o sea de ninguna manera alguien va a desnudar su alma si hay distracciones si hay incomodidad claro o sea y eso o sea pueden yo insisto tocamos todos con las mismas notas pero no todos suenan iguales y estamos trabajando con lo mismo pero tú escuchas a un Tom Morello a John Mayer a Carlos Santana a Eric Clapton y tú sabes que son ellos y todos trabajamos con esas mismas notas exactamente y sí así que pues es todo mundo siempre piensa de que hay como que la fórmula mágica pero es literalmente sacarle el lado humano a la música claro claro ahí está aterrizado háganlo camisa pero sí es eso bueno aquí también Vice te manda saludos desde Guanajuato Salta dice saludos desde Argentina Rodolfo saludos y comenta tu mezcla favorita de Bruce la mía y ahorita gracias a César yo escuché una canción increíble hoy pero dale tú oye hoy estuve de hecho hice un me puse a escuchar muchas cosas de él y a mí me impactó cuando escuché Lua Soberana de Sergio Méndez que eso lo mezcló él eso de hecho está en la lista de referencias que yo le recomiendo a los alumnos y hoy volví a escuchar Birdland del disco Back on the Block y wow qué nivel o sea no es Birdland por ejemplo esa versión de Birdland la mezcla es increíble increíble ahí está todo ahí hay distribución hay planos hay todo hay todo y es una mezcla wow de hace mucho tiempo mucho tiempo y todavía suena como los dioses yo gracias a César porque me mandó un mensaje me dijo tienes que escuchar la canción de Secret Garden y yo la estaba con otra canción me dijo ah sí está muy bueno el álbum y lo había metido ah no está pensando en otra cosa Secret Garden Alexander dice qué mezclas miras bastante al punto que digas me hubiera gustado hacer hacerla así wow muy difícil eso muy difícil no sé no te preocupes te diera la opción de que sean tres pero te damos una nomás exacto sí oye no sé tantos discos que uno ha escuchado y tantas cosas que uno hubiera querido haber sido el ingeniero de ese disco de ese tema o de tal y subirle un poquito lo que pasa es que a mí hay ingenieros por ejemplo que por ejemplo a mí Hugh Pajan me encanta pero me parece siempre que él ponía los platos muy bajitos para mi gusto ok Rich Breen me encanta pero me parece que él pone el bajo un poquito más abajo de donde yo lo pondría pero el resto de las cosas es fabuloso no sé quién más te puedo decir Al Smith no tiene pero ni el más mínimo de efecto o sea y entonces no sé no te puedo decir oye no sé este disco yo hubiera hecho tal cosa ok cuéntales tantito de la técnica de Al Smith de dónde viene el sonido de Al Smith de dónde viene el sonido de Al Smith de la posición de los micrófonos y es eso es todo eso es todo buenos micrófonos y bien puestos sobre todo bien puestos es preferible un micro un solo micrófono en el bombo bien puesto que 18 micrófonos metidos dentro del bombo y ninguno esté agarrando donde tiene que agarrar si quieren escuchar mezclas elegantes Al Smith y buscan información sobre él para ver cómo hace lo que hace y o sea Al Smith le das un micrófono y te hace pedazos del mundo y eso es algo que conlleva mucha experiencia entender los espacios entender los micrófonos y entender lo que está tratando de capturar o sea yo que me quiero comprar ese libro gracias por aclarar bueno mírale las medias mírale las medias te digo te digo y ahora si va a ser de que a cada ingeniero le vas a andar viendo las medias te vas a dar cuenta de que todos o sea es eso y sabes con quién aprendí yo eso con el loco bedoya ah sí fue con el loco bedoya que me di cuenta de eso y le dije han de ser las medias y luego me empecé a fijar en los demás y todos ah ok hay algo por aquí y si o sea el común denominador de los buenos ingenieros son las medias y de que saben cocinar y ahora por qué me refiero a que saben cocinar o la importancia de bueno las similitudes de la cocina y la mezcla que tienes un capítulo completo de eso aquí háblanos un poquito de eso y mi pregunta antes de que contestes eso cuál es tu arepa favorita porque quiero arepas Adilad tu arepa favorita mi arepa favorita es la que es con queso guayanés ok perfecto es un queso blanco suave gracias te aprendí que es una arepa napolitana no tenía ni la menor idea que existían pero ya sé que existen claro pero a ver cuéntanos esas son más nuevas sí fíjate lo que pasa con la música y la música el audio y la cocina es que se dan por sentado son cosas que la gente da por sentado una arepa digamos de reina pepiada que es como la más famosa que es una mezcla de aguacate con pollo yo lo que pasa es que no puedo comer aguacate soy alérgico al aguacate cosa extraña bueno con esta cara cualquier cosa puede ser extraña el caso es que la gente no se da cuenta de todo el tiempo que significa la preparación de una arepa y del guiso y de la masa y de amasarla y tal hay gente que bueno todos los días preparar preparas los arepas pero eso lleva un tiempo ¿verdad? y es algo que tiene su técnica pero la gente en cuatro mordiscos se lo come como ok pero no se da cuenta del tiempo que lleva preparar el guiso o lo que va a llevar adentro la arepa ok lo mismo pasa con la música la gente oye una canción tres minutos y medio y chao no se da cuenta que ya hay horas de composición arreglo tal 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 entonces ahí hay una similitud y el hecho como tú lo preparas y como tú cocinas los ingredientes hay una similitud no es lo mismo que yo vaya a preparar una salsa Nápoles con un tomate yo diciendo el napolitano para que hagas el que no sabe lo inventa si no pero una salsa de tomate para una pasta por ejemplo y lo uso y le pongo unos tomates rancios viejos a que uso tomates nuevos bueno es lo mismo no es lo mismo grabar con un bajo que tiene unas cuerdas nuevas verdad a que tiene un bajo con las cuerdas viejas gastadas oxidadas no va a sonar igual el que va a mezclar entonces va a tener más trabajo para hacer que ese bajo suene bien lo mismo pasa con el que va a hacer la preparación del guiso si el tomate está bien o no está bien nunca va a ser lo mismo y entonces así podemos encontrar similitudes podemos decir incluso que el que hornea es el que masteriza yo no tengo paciencia para hornear nada de paciencia para hacer eso ok entonces tú tú puedes hacer que en el horno se te queme lo que estabas gratinando y se pasó de gratinado y quedó ahumado y se echó a perder el plato lo mismo puede pasar con el masterizador si él aprieta y distorsiona todo toda esa elegancia y todos esos agudos que yo cuidé y ponerle los micrófonos a los platillos a cierta distancia y tal y no ecualizarlo él puede destrozar mi trabajo de la misma manera el masterizador como puede ser el que hornea ok y también hay otra parte que tiene que ver como con la presentación todos y ahí tengo un amigo Alonso Lacruz que el otro día me dio un ejemplo que es buenísimo podemos comer la misma pasta en un plato de plástico que en un plato de losa bien puesto en un mantel y tal ¿qué va a preferir la gente? el plato de losa la gente no va a preferir el plato es la misma pasta bueno lo mismo pasa con la música es la misma canción pero si suena bien va a preferir la que suena bien la que suena completa con un brillo que es la que suena como un radio así horrible es la misma canción entonces la disfruta más de esa manera entonces también eso tiene que ver y ahí está la analogía y cuando nosotros preparamos y picamos para hacer las cosas la dedicación que nosotros le ponemos a picar bien la cebollita a picar bien rayar bien el tomate lo que vayamos a hacer no es lo mismo que si lo troceamos rápido y lo tiramos en la olla la misma cantidad de ingredientes el mismo calor y todo va a saber distinto la que está hecha rapidito así y la lanzamos a la que está hecha con dedicación esa va a saber muchísimo mejor y fíjate se me hizo muy curioso eso porque hoy tuve esa conversación específica de eso de esa parte de tu libro a mí me encanta cocinar pero yo cocino o sea no es de que no pique bien las cosas pero a mí me gustan como que los trozos un poquito más bruscos o sea así es como le dijera y a mí me dio mucha risa cuando leí esa parte del libro porque yo me identifiqué mucho con eso pero yo hago cortes bruscos pero con mucho color y un sabor así como que explosivo los he visto los he visto ahí es la cocina erótica con Mauricio es algo pero me di cuenta de que también eso lo hice la comparación con mis mezclas y yo también mezclo así o sea me gusta como que esté brusco y que si le vas a meter una mordida sientas que es ese cilantro o ese chile o ese ajo o sea no tienen que ser muchos ingredientes pero bien posicionados pero lo hago de una manera muy brusca pero con mucho color y si yo tuviera que definir mis mezclas es eso brusco pero es un exacto pero es un estilo ok y es lo mismo que bueno tú me dices no me gusta el ahumado bueno vamos a decir que el ahumado es como la distorsión hay gente que le gusta y los platos esos platos tienen que ser ahumados es así y el salmón tiene que ser ahumado y la y la tocineta tiene que ser ahumada y aquí para los que han visto las transmisiones en vivo cuando estoy mezclando o sea quiero que se rían porque si es cierto o sea yo de que esta compresión para leer órale trépale o sea que suene órale a lo que vas no soy nada sutil con las cosas pero así es mi estilo y así es como lo utilizo y así es como hago muchas cosas en mi vida o sea porque o sea soy una persona brusa pero que tiene que decir algo o sea tiene que dar un statement de que aquí estoy es lo que estoy haciendo así que a mí se me hizo muy interesante ese capítulo es que es que esto es así esto es tal cual eso todo esto es un reflejo de la vida de uno mismo la traslada a su trabajo y ese y ese es exactamente tal cual y no quiere decir que la manera mía o la tuya o la mía es mejor que la tuya o la tuya es mejor que la mía son distintas y punto o sea uno no debe caer en esas comparaciones porque a veces yo lo que quiero es comerme un perro caliente en la calle no en la casa en la calle y acá los hacemos con sabor uso los mismos ingredientes y todo y tienen otros sabores de la calle y es el que me provoca a veces tienen que saber a calle claro así claro para que vean de que todo va relacionado siempre y por eso los que mezclan entienden la cocina muy bien en el sentido de que en vez de que sea estés balanceando sonidos y frecuencias instrumentos y posicionarlos en la cocina es lo mismo estás balanceando sabores colores y los estás poniendo en la imagen estéreo en el plato exactamente es lo mismo al menos para mí y en mi cabeza tiene sentido tú también lo dijiste lo he visto en varias personas creo que todos andamos en lo mismo César César le mete a la cocina tengo entendido y fíjate César mezcla de una manera muy elegante y te puedes dar cuenta de cómo cocina César porque son bueno puede ser por lo que vi el otro día un plato que puso sí y tú sabes quién cocina también que no es para uno pero a mí me da un fresquito George Massenburg entonces ok no estoy tan mal hay que aprenderle a todo claro hay distancia hay distancia habría que ver cómo es la cocina habría que ver cómo es la cocina de George Massenburg sí pues sí que invite a la comida a la mesa claro vamos un momentico a Montreal sí bueno aquí dice Dani saludos desde Honduras aquí pregunta Camilo gracias Máster por estas pláticas tan interesantes y al Máster Darío por este aporte tan importante al audio y pregunta ¿cómo manejas el estrés de un día malo tus oídos funcionan igual para trabajar y esperas a que esté mejor o de las prioridades del trabajo ok vámonos por pedacitos vamos por pedacitos ok aquí Camilo la primera pregunta ¿cómo manejas el estrés de un día malo? bueno hago hago si no me toca o sea si no hay otra manera y hay que seguir trabajando y es un concierto y veo un día estresado me voy un momento al baño y hago respiraciones de yoga por ejemplo que no es nada del otro mundo no es que hay que haber estudiado son respiraciones tú respiras tres veces y sientes esa respiración y la cuentas y vas contando y respiras y ya y lo haces tres veces y haces como que tratas de concentrarte y enfocarte ok eso te ayuda a enfocarte ok y si tus oídos funcionan igual si estás estresado o estás de buen humor es buena pregunta oye la verdad que no me he dado cuenta lo que sí sé es que sin lente no oigo bien eso sí es otra cosa pero pero no porque a ver es que el que oye no son los oídos es el procesador este es el que oye esto es nada más el el viaducto para que la cosa llegue acá pero el que procesa es el que tiene que estar liberado entonces tú no desestresa los oídos tú desestresas te desestresas a ti mismo y ese es el que te va a permitir oír y procesar ¿te esperas para trabajar o espero o sea esperas a que estés de buenas para trabajar o me pongo de buenas si tengo que trabajar busco para ponerme de buenas entonces a mí me pone de mal a pensar de que me pueden cortar la luz eso me pone de mal a mí hay que trabajar pero hay que trabajar bueno imagínate mira donde yo vivo o sea aquí por ejemplo yo se lo digo a la gente en Venezuela aquí por ejemplo la única manera de que yo me pare de trabajar es porque a las 8 de la noche ponen el agua en el edificio entonces tengo que esa es la hora que tengo que fregar recoger agua mi esposa se baña y tengo esa media hora porque bueno no hay otra vuelta ok pero es la única razón para yo interrumpir el trabajo a las 8 si estoy trabajando ok este pero si tienes que trabajar y estás de malas escucha alguna canción que te que te como se llama que te que te ponga de buenas mira un video de algo que te dé risa miras a Le Luthier por ejemplo algún video de Le Luthier o alguna cosa de esas que te ponga a reír y está y te pones de buenas y te pones a trabajar ok y si le das prioridad al trabajo pues sí obviamente aquí lo acabo de comentar aquí también comenta Ángel maestro esa lista se ha convertido en la música que suelo escuchar siempre a la hora de limpiar mi mente literal tiene de todo una calidad super alta en cuanto a hacer buenas canciones un abrazo fue Ángel Campos ah claro aquí también comenta Alexander Rodríguez alguien me puede decir el nombre correcto es Al Schmitt A L A L S C H M S C H M I T T Al Schmitt te garantizo todos han escuchado música o sea que él ha trabajado aquí comenta César ahí lo puso abajo todos lo han escuchado es más inevitablemente lo han escuchado aquí comenta Jorge Fab Dupont tiene cursos de cocina en Pure Mix absolutamente espérate puede ser de que hay alguna competencia de tragos contra West Latinoamérica pero es que luego se asustan pero ahí puede ser que salga algo algo de eso hace que se empiezan a ver tragos de aquí retando a los de Pure Mix y los de Pure Mix contestándonos se va a poner bueno bueno aquí comenta Juan Salas Inge los oídos también se protege cuando están expuestos mucho tiempo al audio alto como hacerles y saludos desde Monterrey México cualquier audífono así sean estos cualquier audífono sirve para bajarle dos o tres o si no agarras papel toalé y te pones unos tapas así parezcas un loco no importa no importa loco ya estamos entonces que tú te protejas significa que tú cuidas tu trabajo y que tú eres responsable contigo mismo y con tu trabajo eso es todo lo que eso quiere decir es la interpretación que tú le tienes que dar ok ahora sí estamos listos para la rifa ajá ok primero y se ganan un libro digital ok ¿cuál es la arepa favorita del tremendo Darío? el primero que conteste gana y la de el zoom de la plática o la hora de plática con Darío ¿cuál sería? a ver esta te la dejo a ti wow wow me he grabado claro 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 yo voy a poner una esta puede estar un poquito difícil ok ¿a qué se refiere Darío Darío con el 4x4? yo creo que sí está un poquito difícil porque son no está muy difícil está complicado sí no ah mira aquí ya comentó Ángel de queso guayanés Ángel te acabas de ganar un libro Aarón la de queso suavecito nada más me empiecen de queso queso badón y nada de eso ya los conozco César aquí dice la red ajá bueno ya les tengo una pregunta ahí les tengo la pregunta ¿cómo se llama mi perro? ahí está sí ahí está ok entonces para para el zoom sí para el zoom ¿cómo se llama el perro de Darío? ok Ángel me voy a comunicar contigo ahorita que se termina la transmisión es a lo que voy tienen que poner atención y aprovechar las oportunidades cuando se presentan ok Alexander dice los elementos de la música y los elementos del espacio para ubicar el sonido esa le estás tratando de adivinar vamos por ahí pero esa no es la respuesta pero buen intento lo del 4x4 ahí está Aaron ya dijo Oscar ok muy bien mira entonces nos vamos a comunicar con ustedes Aaron y lo pone dos veces y hasta lo compartió Aaron merecía la hora de plática con Darío por zoom es insisto es una hora de charla no una hora con Darío exacto exacto eso eso ok anota bueno tú estás anotando eso te queda guardado yo aquí lo tengo Gabriela también comentó Oscar Gabriela te falló ahí pues César también dice que Oscar Alejandro ok entonces no se preocupen Aaron y y Ángel si no se preocupen ahí ahorita nos vamos a comunicar con ustedes no se nos preocupen y que te parece si 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 aquí ya comenta gracias pero bueno aquí ya como la última pregunta Alejandro dice Master en qué parte recomiendas poner los paneles acústicos en un cuarto rectangular eso eso ya depende de tu cuarto campeón depende del cuarto no lo pongas en el piso es lo único que te digo ok entonces ahora sí miren señores y señoras este libro está increíble te los mega recomiendo no se alcanza a ver porque tengo la luz literalmente ahí pero sí está muy muy bueno el enlace hasta arriba para los que se lo ganaron felicidades aquí está gracias gracias Darío eres una gran persona muchas gracias por escribir este libro sinceramente no por el hecho de que estás aquí digo lo que digo sobre tu libro este libro ya lo leí dos veces y sé de que lo voy a leer varias veces hay muchas enseñanzas no solamente de audio pero de personas que lo plasmaste muy bien y esa es la parte más importante no solamente del audio sino de la vida hagas lo que hagas el talento te va a llevar hasta cierto nivel pero tu dedicación tu respeto tu puntualidad tus hábitos tu actitud van a ser lo que te van a mantener adentro de ese cuarto la verdad muchas gracias Darío por haber escrito este libro espero que esta no sea la única vez que estés aquí en West Latinoamérica tú y parte de la familia y quien quite y nos aventemos una transmisión contigo y con César porque me encantaría verlos interactuar y que hablen de música y sí así que eso puede ser pero va a durar oíste ¿el qué? esa puede durar mucho sí pero pues o sea eso y eso es bonito me encantaría me encantaría porque son distintos puntos de vista y es muy interesante también es siempre aprender y la verdad se nota de que tú eres la persona que en realidad vive lo que pusiste en tu libro y eso te lo admiro mucho no lo digo por lo que leí pero por las pláticas que he tenido contigo y o sea uno se da cuenta muy rápido al menos yo soy muy fijado en eso no porque lo quiera hacer como que a propósito como que para andar viendo quién es quién pero se nota y por eso yo bueno es que yo no quiero yo no quiero a ver una de las cosas primeras que hice cuando hice el libro yo no quiero ganarme un Nobel de literatura ni nada por el estilo yo simplemente quiero traspasar un mensaje y yo no voy a dejar de ser ingeniero de sonido para ahora convertirme en un autor no 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 yo soy ingeniero de sonido y voy a seguir mezclando simplemente quiero poner en blanco y negro esto para bueno para las nuevas generaciones para que aprendan de la mejor manera posible a través de los ejemplos y de las anécdotas y esto también o sea este libro no es algo que solamente tienes que aplicar en el audio o sea son conceptos universales que funcionan en lo que sea y eso fue lo que me gustó mucho de este libro así que Darío la verdad gracias muchas felicidades un gran libro se los mega recomiendo a todos si en realidad te gusta el audio y quieres aprender de conceptos que nunca vas a ver en videos tienes que leer este libro porque te garantizo de que no va a ser solamente conceptos que aplicas en el audio sino que aplicas en tu vida y eso es lo que se me hizo muy interesante de tu libro la verdad Darío que gran honor de haber leído el libro la verdad y si lo estoy diciendo mucho y para ese anuncio y me vale y esto se los digo porque en realidad lo siento y a mi si me gustó mucho Darío es una gran persona y lo que estaba comentando ahorita cuando nos conocimos hicimos click rapidísimo y yo me di cuenta de que eres una persona íntegra eres una persona honesta eres una persona trabajadora eres una persona que le dé el respeto a la gente y eso necesitamos más de eso en este mundo sea el trabajo que estés haciendo necesitamos más gente con esa mentalidad y de nuevo es muy fácil siempre echarle la culpa a distintos factores pero el cambio verdadero empieza cuando nosotros decidimos en cambiar y en base a eso la gente a nuestro alrededor es que empieza a cambiar en vez de que tú le estés diciendo es que tú tienes que hacer las cosas te lo demuestras con hechos porque recuerden que la gente siempre se va a comportar a lo que ve a su alrededor y Darío la verdad no sé cómo expresar la gratitud que tengo de que hiciste este libro y aquí yo sí tengo una preguntita para ti cuando empezaste a escribir este libro estamos o no estamos de acuerdo de que no sabías cómo lo ibas a hacer pero sabías qué lo ibas a hacer lo que pasa es que como yo venía de hacer un taller o sea tenía ese taller y tenía una estructura del taller más o menos fui hilando las estructuras aunque el orden del taller no es el mismo orden del libro y fui cambiando algunas cosas mis hijos me ayudaron muchísimo mi hija es diseñadora gráfica con con razón con maestría en branding ella se aventó el diseño la idea de la carátula es mía pero ella la terminó de pulir y mi hijo y eso que no o sea no conozco a tu hija pero te puedo garantizar de que tu hija hizo los dibujos es que ahí voy los dibujos lo hicieron entre mi hija y mi hijo mi hijo es urbanista pero también es diseñador el logotipo mío por ejemplo el fader ese logotipo es de mi hijo él hizo mi página en este momento el del fader el del capítulo de mezcla no 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 el logotipo de la portada abajo entonces entre ellos y entonces buscamos la estructura para hacerlo más amigable y que no fueran tantos capítulos sino hacer varios capítulos con cosas chiquitas y darle esa estructura y ahí fue que lo fuimos como agrupando para que tuviera sentido entonces armarlo fue fue un poco ese proceso que ellos me ayudaron mucho en eso también y mi esposa por supuesto Raquel la primera corrección la hizo ella y y tuve varios colaboradores por supuesto que que estuvieron encima de que yo les di me fueron corrigiendo mira esto yo creo que no está bien o esto sí está bien uno de ellos fue Guillermo Carrasco que es un es un gran artista venezolano pero para mí es como un hermano mayor y me ayudó mucho en la tonalidad del libro porque hablar hablar del cuento de uno a veces es difícil y a veces uno puede caer en un ego trip que llamaríamos porque yo hago las cosas así entonces la idea no es que es como yo lo hago sino como uno lo haría y ese no es mi mensaje siempre es ese esto es mi visión y lo que me funciona a mí pero la idea es transmitirlo entonces tratar de ser lo más gentil en el mensaje y lo más humilde en el mensaje porque yo se lo digo a la gente yo me gané dos bichitos de esos César lleva 12 15 yo no sé cuánto pero estos son claves para que la gente vaya por ese camino ok porque digamos que si mi camino se hubiera cortado antes de esos dos ajá ¿qué hubiera pasado? ¿dónde está la proyección? ok son ese tipo de elementos los que a mí me ayudaron y creo que pueden ayudar a más gente porque mi idea es que cuando yo sea un viejito quiero escuchar mejores discos ese es el down point de esto ese es ese es mi down point yo quiero escuchar mejores discos y quiero que la gente defienda mejor su música y que sobre todo en áreas en las que en las que estamos muy menospreciados los latinoamericanos somos muy menospreciados por nosotros mismos no por afuera gracias por nosotros mismos y yo desde desde esta tierra loca donde estoy puedo hacer que un disco suene bien ¿quién dice que no? pero hay que apoyarnos también y dejar de meternos pero tenemos que apoyarnos y tenemos que creer porque hay una frase importante Mauricio si se puede absolutamente y pues también por lo mismo que acabas de comentar empezamos con Latinoamérica por eso en español yo tengo un laptop yo no tengo aquí ninguna Solitary Logic ninguna NIF ni nada por el estilo yo tengo un laptop pero lo que hago es dedicarle tiempo y eso es lo que suena el tiempo que tú le dedicas a las canciones obviamente los plugins son recursos los plugins son como tenedores un tenedor de acero un tenedor de plata un tenedor de plástico ok obviamente eso va a incidir en el sabor de la pasta que te vas a comer pero la pasta pero la pasta es la que la que vas a saber aquí te quiero bueno quiero hacer también otra pregunta ok sobre la piratería mira Darío a mí se me hace muy difícil tener que explicarle a otros adultos de que robar está mal o sea y eso yo lo es todos los días ahorita hablando de nosotros como latinos en cierto aspecto no es tanto de que nos menosprecien es de que no nos respetamos nosotros y nos metemos el pie entre nosotros y al menos para mí trabajando aquí en West Latinoamérica es constantemente de que la gente no se deja querer para hacer las cosas bien y agarran de chiste como que robarse de los plugins y en tu libro hablas de eso hablas pues también bueno ahorita vamos a hablar un poquito de esto y aquí es cuando la gente se sale porque esta parte no les gusta o sea esta parte como que no les gusta pero en el libro tú estás hablando de que detrás de todo esto hay gente yo claro es que ahí donde la gente mis perros son parte de esta gente y el hecho también de que o sea antes nosotros como latinos no teníamos cosas en español y por eso empezamos a hacer todo esto porque no es o sea por ahí puede estar el siguiente John Lennon y el hecho de que no sabes hablar inglés que no puedas cambiar el mundo y dije no podemos hacer eso pero aquí también el detalle mi tremendo Darío y al menos yo lo voy a decir de manera muy personal es muy frustrante eso o sea de que queremos hacer las cosas bien todo el mundo se queja de que los menosprecian y que no les pagan y nos andan robando a nosotros constantemente y lo agarran como chiste cuando para nosotros no es un chiste o sea el hecho de que nos estén robando una colección completa o sea estás hablando de 3 mil dólares en una son 30 mil dólares o sea y es gente que tiene familias que tiene hijos que tiene perros que tiene gatos que tiene que pagar la luz y son ese tipo de tallitos a mí también y aquí ahora sí me desahogo yo porque ahora me toca a mí es eso y que lo agarran como chiste y el momento en el que tratan de baratearles el trabajo de una mezcla de un show de lo que tú quieras se andan quejando cuando están haciendo exactamente lo mismo y algo que también yo no entiendo es de que aquí abajo dice weislatinoamerica.com y cambia con lucecitas para que van a nuestra página que nosotros estamos aquí comprometiéndonos por los latinos para tener nuestra música nuestros ingenieros en nuestro sazón y a nuestra gente por exactamente lo que comentaste y a mí se me hace muy frustrante el hecho de que vienen o sea nos tienen la confianza para aprender con nosotros y van y los compran en otro lugar o sea y me quedo como latinos por eso no salimos adelante y son ese tipo de detalles así que ya ya me siento ya ves que salió la cantidad pero es que fíjate la gente no entiende que detrás de un plugin y detrás de un software hay ingenieros de sonido hay músicos hay diseñadores gráficos hay ingenieros electrónicos de sistemas y todos podemos ser nosotros mismos y que tú te conviertas un día en beta tester y que te pregunten y que venga Antonio Jenner ¿verdad? y un día te diga yo quiero tu opinión sobre este parlante wow ok y te voy a recompensar por eso wow ok pero imagínate tú que yo de repente haya hecho los discos con los que me gané esos Grammys con unos programas piratas se derriten esos esos bichos que están ahí se derriten entiende entonces tú vas ahora a Nuendo y buscas Nuendo 10 y buscas música y quién sale ahí este tipo con cara de loco porque cuando Nuendo yo les dije tal y ellos fueron a ver el historial yo compré mi primer Nuendo hace 20 años que salió una millonada en comparación de ahorita entonces ahí es donde está y cuando hay servicio y servicio técnico cosa tal mira tengo este problema ah ya vamos a solucionarte lo vamos a ver el input la cosa tal la gente usa los como se llama los foros y hay feedback y hay reencuentro y entonces resulta que ahora por ejemplo en Steinberg hay 7 latinoamericanos o 6 hace 3 años no había ninguno o habían 2 mucha gente no entiende o sea que si nos apoyamos y hacemos las cosas bien y respetamos nuestro trabajo y el trabajo de los demás podemos todos avanzar claro y si o sea es porque es lo es el deber ser es el deber ser es lo correcto o sea tú quieres que te traten bien bueno es lo mismo que que yo cuando empecé a trabajar en vivo en los años 90 trabajábamos mucho proyectos de jazz y eso y los músicos de repente yo iba para el concierto hacía mi prueba de sonido y tal y cuando vamos al concierto que entonces nos encontramos antes para revisar el guión y tal oye Darío se cambió claro yo también tengo que cambiarme y tengo que dignificar ese evento que yo voy a trabajar y cuando la gente entra al teatro ¿quién va a ser esa primera persona vinculada al evento que van a ver? normalmente al ingeniero de sonido y cuando la gente ve que está un tipo vestido correctamente no es que tiene que tener un traje ni nada una camisa planchada no con la que estuvo brincando todo el día ah mira este tipo representa el evento por el que yo me vestí y estoy pagando una plata y vengo a verlo lo mismo pasa con los plugins lo mismo pasa con los programas no tenemos que tener 2.500 suites de todas las marcas con compresores ecualizadores si al final vamos a usar los 4 mismos 5 los mismos sets ah bueno para este me provoca usar condimentos McCormick y para este me provoca usar condimentos yo que sé como se llamen cualquier cosa no McCormick no McCormick exacto le voy a decir una cosa Darío hace la mayonesa en su casa cuando puedo la hago entonces pasa eso con los productos y yo entiendo y yo lo sé porque vivo en un país en donde la moneda está totalmente desvalorada y se lo digo a los alumnos cuando ustedes empiecen a ganar dinero con este trabajo usando este programa empiecen a comprar sus cosas para que sean respetados y reconocidos y esa plata que ustedes se ganen se la ganen dignamente pero o sea Darío estamos de acuerdo que no necesitan todo o sea hay que hacer las cosas bien para o sea lo que empieza mal termina mal siempre y esto no me refiero solamente a los plugins de nosotros me refiero a los de todos a los de todos sean de otras marcas sea el Windows sea el yo no te eché ahí en el libro en el libro no me acuerdo si está el cuento de de una suite que yo compré yo hice un disco y usamos una suite de que estaba en la colectividad por ponerle el término no era de la comunidad todo el mundo usa ah bueno la usamos para mezclar ese disco era de una de otra de una competencia casi como MacDSP la suite verde tal te estoy hablando hace 15 años o más 18 años agarramos terminé de mezclar el disco y dije oye me gustaron estos plugins su cel ecualizador y el compresor voy a comprármelo y me lo compré 350 dólares pagué mi data cuando la voy a meter en mi computadora la meto en la computadora a solamente para Pro Tools ay yo tengo nuevo y ahí quedó y la tengo en el aquí está en el iLog metida aquí no hay cuenta ya lo voy a mostrar de hecho está en el iLog viejo me está engañando esto aquí está en este iLog viejo quedó la licencia aquí porque cuando ellos se convirtieron en BST ya prácticamente tenía que haberlo comprado de nuevo y tal y no sé qué pero lo gasté con todo el gusto del mundo porque ese disco sigue sonando bien y aquí está y es Karma bueno tú puedes llamarlo Karma lo puedes llamar como sea pero yo me siento bien porque usé el programa le saqué el jugo lo compré y lo recomendé porque esa es la otra cosa las recomendaciones yo el día que vi a César una mezcla de César que como mezclaron tal y tal canción la igual de todas sí pero no me acuerdo era un video que eran dos partes y el después el de Miranda ajá este ahí está porque hay gente que a mí me dice ¿por qué tú estás mostrando las mezclas con las que te ganaste los Grammy? porque nadie tiene esto mis oídos son mis oídos y ya hay y el procesador es mi procesador es distinto al resto de los procesadores yo le puedo dar a César mi mezcla y él me puede dar y a mí me va a sonar distinto usando la sección de él aunque estemos usando las mismas cosas porque el procesador está amarrado a un historial de referencias distinto y las orejas son físicamente distintas ya eso va a sonar distinto y entonces un amigo me ha dicho no es que estás creando competencia si estoy creando competencia es mejor sí la competencia es buena claro para mí se me hace muchísimo es mejor no para mí es mejor para la música sí 100% porque para fíjate Darío te voy a contar aquí anécdotas que pasan aquí muy seguido mira nosotros como latinos crecimos viendo novelas todos no me importa todos todos vieron novelas en un punto de su vida todos es que les gusta el drama y de repente dicen ah es que marca fulanita de tal hizo mejor plugin y yo qué bueno o sea ¿por qué? porque nosotros tenemos que responder con un mejor plugin y otra marca tiene que respondernos a nosotros con un mejor plugin y los que salimos ganando somos todos por mí que las otras marcas se pongan a desarrollar plugins increíbles y que ustedes les den el uso y nos empujan a nosotros a mejorar para que todos ganemos y eso es lo bonito o sea yo no estoy de la mentalidad de que les voy a meter el pie voy a hablar mal de otra empresa absolutamente no tienen un equipo de trabajo increíble y les mando un abrazo a todos de lo de las otras marcas pero a mí se me hace chistoso de que piensan de que como latino o de que yo me voy a enojar si mencionas otra marca no o sea yo también utilizo de otras marcas lo que pasa es que yo trabajo con Waves pero yo nunca voy a hablar mal de otra marca nada más como que para crear conflicto o para crear drama o sea así no se maneja aquí o sea eso a mí se me hace como que una tontería y hay que respetar también el trabajo de los demás porque insisto al crear competencia o sea te empuja a mejorar una persona mediocre va a querer tratar de eliminar a toda la competencia porque esa persona no está dispuesta a trabajar más duro y mejorarse a sí mismo y por eso no quiere que tengan competencia la competencia es buena siempre claro pero por supuesto y además esto no es una competencia eso es lo otro estos son elementos y recursos para trabajar con la música porque qué importa con qué esté comprimiendo yo o suena o no suena o suena o no suena y hay gente que me dice pero estás usando un R compresor sí y por qué bueno porque me gusta como suena y lo conozco principalmente porque lo conozco y le he dedicado tiempo entonces sé cómo funciona y ya y por qué no usa porque no he perdido mi tiempo aprendiéndome ese otro si ya me gasta el tiempo con el R compresor y ya lo tengo y me suena y hace lo que a mí me gusta proveo otros y no me funcionan entonces bueno me funciona si te funciona y te suena pues dale a tu cuerpo alegría Macarena y vámonos y listo y listo exacto bueno aquí vamos a contestar las últimas preguntas Chuby ok compórtese bueno si les gustó la transmisión tíren likes aquí comenten y aquí vamos a hacer las últimas preguntas Darío la verdad mil gracias mil gracias por todo esto bueno aquí ya para terminar Alex bájate Chubaca dice Alex gran maestro gracias por compartir tus conocimientos Salta dice tremendo Darío César dice no te quedes dormido el sábado opina lo mismo Darío es que no sabía que no me iba a quedar dormido no se preocupe si Alejandro dice cómo se llama el libro se llama el humano del audio el enlace está arriba mi tremendo Alejandro vale la pena en serio o sea para todos ok Dani aquí le contesta el humano del audio o sea está el link arriba los links son los azules y la plaza te va automáticamente para allá pero que no sea la Kim Kardashian bikini porque todo mundo conoce los enlaces ¿verdad? cosas curiosas pero si Alexander dice ¿dónde consigues el libro físico en Colombia? en Amazon también ¿en Amazon en Colombia también lo mandan o no? creo que hay un Amazon en Colombia creo no estoy seguro ok si de hecho ahí el enlace te va a decir si tienes la opción en físico o en digital pero ahí el mismo enlace te lo va a decir en Caracas hay una sola tienda en donde está el físico que se llama la librería la sopa de letras en la hacienda la trinidad perfecto en el siguiente vamos a hacer intercambio te doy tacos si tú me das arepas estoy obsesionado con las arepas si no se han dado cuenta mi historia de las arepas la primera vez que comí arepas hechas por un venezolano fue con Enrique Larreal ok así que fue en su departamento él también es de Venezuela estuvo en uno de los no sé si estuvo en el que estabas tú pero sí o sea fue como a las 3 de la mañana ah sí ese es el que estaba en Nueva York y fue una experiencia increíble para mí y desde ahí dije o sea relaciono las arepas no solamente están muy ricas pero la relaciono una muy bonita memoria esa ese día que fue con Enrique con Diana Bravo como a las 3 de la mañana así o sea salimos después de hacer sopa y correr y darle de comer a los perros de la calle eh sí así que fue comer arepas y yo la relaciono a ese momento por eso tengo mucho cariño eh a las arepas y están riquís están muy ricas eh pero sí o sea para que vean de que así como yo tengo una memoria a ese tipo de comida bueno las arepas en específico lo mismo pasa con la música todo el mundo dice que quiere tener una máquina del tiempo y la máquina del tiempo la tenemos es la música es la comida y son los olores porque hay una canción de que tú escuchas y te acuerdas automáticamente de una persona de que no sé tu primer beso o una comida por ejemplo yo cuando como enchiladas me acuerdo de mi abuelita y cuando huelo café bueno no café y el olor también a enchiladas y escucho piano automáticamente pienso en mi abuelita porque o sea vivíamos en ciudades distintas pero siempre que la visitaba me hacía enchiladas y me y estaba yo parado enseguida de ella mientras ella cocinaba y o sea estábamos así o sea lado a lado mientras ella estaba cocinando las enchiladas y después se ponía a tocar piano para mí que yo me sentía enseguida de ella y ella se ponía a tocar piano y para mí o sea son esas memorias y de nuevo la máquina del tiempo si la tenemos así que esas solamente hay que como que estar activarla pero bueno aquí también dice Camilo Master a qué ingeniero de mezcla admiras y por qué feliz audio y con eso cerramos Al Smith y Bruce Swede ¿y por qué? porque suenan como los dioses y dejan que la música fluya perfecto bueno también para los que se ganaron la rifa ahorita los vamos a contactar no se nos preocupen pero Darío me encantó lo que dijiste de lo de el libro en cuestión de que lo hiciste para cuando estés viejito escuches buenos álbums buena música eso me encantó y te salió tan natural de que no fue como que algo que lo habías no sé si lo habías plasmado de esa manera pero lo dijiste con naturalidad y con un sentimiento que la verdad mi respeto es por eso y nunca lo hubiera relacionado con eso pero se me hizo muy se me hizo muy chingón lo que dijiste de eso o sea en serio así que pues felicidades y se te nota la pasión pero ahora sí mi tremendo Darío mil gracias por tener estas dos horas con 18 minutos con nosotros a mí se me fueron volando espero que no sea la última siempre bienvenido aquí no te quedes dormido el sábado yo me comunico aquí con la gente y te paso los contactos no te preocupes buenísimo Darío gracias a todos de verdad por estar por los que vinieron los que este nada yo tengo yo tengo un defecto uno nomás no 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 bueno no no pero en estas charlas y estas cosas es que sí bueno aquí rifamos pero igual la gente me puede contactar me puede escribir puede preguntarme a través de mi correo como sea este soy un libro abierto de verdad y también tiene un libro por si no y también tengo un libro exacto pero bueno mi tremendo Darío ahora sí ya para todos los que estuvieron aquí en esta transmisión espero que les haya gustado mucho Darío aprendí muchísimo gracias a ti la verdad eres una increíble persona y yo estaba comentando hace rato de que no sé si una persona tienes más talento y tienes mucho talento y eres muy buena persona así que ese es el conflicto interno que tengo yo mucho éxito mucho éxito en las nominaciones el jueves bueno en los Grammys el jueves así que sí también está nominado la mejor vibra pero el mundo es mejor porque tú estás aquí y haces de que el mundo suene mejor y el llevar la bandera venezolana wow o sea es eso sé que yo te doy las gracias si nunca te lo habían dicho y te lo digo de todo corazón no vas a llorar ¿verdad? casi no 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 me van a andar llorando en serio de todo corazón pero bueno ahora sí ya con eso terminamos que tengan muy 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 buenas noches gracias a todos de verdad un millón ese millón de todo corazón Gracias.